Este... Va a cubrir todo el país esa cosa Y sobre todo, cuidado tú, Peter, que mañana es 19 de septiembre ¿De qué va a temblar aquí? Sí, va a temblar Vamos a publicar esto en las redes sociales Si van al baño, traten de estar semi-vestido, sobre todo LOL ¿Estás listo, Peter? No Me vale verga Me van a humillar Güey, hay muchos que son capciosas, que realmente no son de que tú sepas esto de memoria ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos un contador o qué? La gente debe obtener el contador, pero ¿puedes poner un contador? Si no, pensaba yo llevar la cuenta Este es el verdadero problema Están escribiendo Posteándolo en las redes Ay, güey, me van a humillar Que no, güey O si es la idea de esto, ¿no? Ah, no, 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 era, perdón Agregué uno de Adson Porque otro que me había pasado es algo que yo había puesto en Ibi Y casi, casi era como que muy redundante Digo, no, entonces no Ya ¿Tenemos en total cuántos datos? ¿Tenemos? 78 78 datos Muchos son rápidos, nada más de sí y no Mira, Pepe Sí, tiene un poco de explicación ¿Qué pasó? La zarra ¿Qué tiene? La amo, güey Ah, mala Ya lo tenías, ¿no? Sí, güey Es la que baso todos mis Sí, güey Te voy sin imaginación Güey Es que Es el que más me ha gustado Vamos a discutir Vamos a decir si el dato es Primero si Peter adivina Primero el dato, gente Luego si Peter adivina si es real o falso Y por último vamos a discutir el dato En caso de que sea real, en caso de que sea falso Ok, ok, ok Voy aquí para lo humillado de Peter Hola Leadson, estaba diciendo que uno que me pasaste será casi igual a uno que pidió Nibi Ah, ¿en serio? Ok, pues Pero otro sí lo puso a todos los que me mandaste ¡No! ¿Quimón? ¡Pinche patas! ¿Qué pasó conmigo? Supongo fue el extra Fue el extra Sí, entonces, así es como, es un buen dato Es un datazo Ok, consideren cuándo, digo, cuando ustedes quieran empezamos Déjame ver cuánta gente hay Es que no hay mucha gente ahorita Dale, dos minutitos Sí, vamos a esperar ¡Ah, 208! Yo creo que ya podemos empezar Ya, me tengo que hacer Espérate, déjame hacer la prediction Sí, 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 prediction Sí, quiero predicciones ¿Pero quién los va a anotar o qué? Yo los puedo ir anotando aquí en este En el documento que tengo Mira, Pepe, tú los anotas y yo los narro Los vamos intercambiando, si quieres O sí, sí, uno y uno, lo que sea Ah, uno, dos, lo que quieras, no importa Déjame, déjame hacer la prediction ¿Cuántos? A ver, ¿son? O de cinco en cinco, para que sea más cómodo También A ver, ¿tengo aquí el texto modificable? Nada más sería, este, a ver Mmm ¡Wow! La clave del torneo Aciertos ¿Cómo lo pongo? ¿Fallos? Fallos, la palabra final Fallos, puede ser, es lo más sencillo Uy, 50-20 de tortuig Buenas, ¿harán lo de trago gay cada que falle, Peter? Ah, no nos alcanza el alcohol para eso ¿Qué? Oh, el propio Pacheco, ¿qué es para las tú? ¿Cómo tengo mi cofón de noche? Voy a bajarle, ahí está Espero que se diviertan todos con esto Metaposeis, Peter Pute Oh, gracias Metaví por tus beats El propio Pacheco por la sub El propio Pacheco se afilió Gracias Metaví El Pacheco Gracias Uy, 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 se viene A ver, ¿cuántos aciertos quieres darle para que gane Peter? Mira, mira, son 78 datos Si son 78 vamos a permitirle un fallo de 28 Con que acierte 50 ¡Wey! No es mucho, no es mucho ¡Es demasiado! Bueno, mira, lo evaluando al final mejor, ¿no? Ok, 45 Vamos a hacer la prediction, güey 45 datos ¿Qué tal? Mira, la mitad son 39 La mitad es 39 Con unos... La mitad es 39 Con unos... 40 y... 43 40 Ok Dicen 69 A 42 les parece Ok, 42 Porque tiene que ser más de la mitad A ver, yo le voy a poner Peter Puede atenerle a... O puede... ¡Protesto! Yo no soy una silla Testar correctamente... 42... Preguntas No son preguntas como tal, pero... Son datos Sí Ah, pero me pone límite A ver, puede juntar 42 puntos le voy a poner Sí Es que no me deja escribir algo muy largo 42, sí, sí, 42 42 ¿Puedo dar cuánto? ¿Dos minutos? ¿Está bien? Sí, dos minutitos Es suficiente Empiecen a hacerme la primera Para que la cague y voten En contra de mí Nooo No, no No, la vas a contestar a propósito, güey No, no, no Sí Primera pregunta ¿Cuántas medallas necesitas para entrar en la liga? Lol ¿Carecillos? No, por favor Ay, güey Para la gente que va llegando, banda Hicimos una lista de 78 datos Y Vite tiene que atinarle si los datos son reales o falsos Ajá, hay una mezcla aquí Algunos son capciosos, otros son un poco más deep, otros son más obvios Y lo humillamos en el camino Otros son como el hotel del profesor Layton No, pues ya valió madres entonces Exacto No, pues sí Uy, uy, uy Y vamos a ver si puede contar con el 22 Esperen, es que estoy viendo algo ¿Qué? Usar A ver Al cine Usar extensiones de texto personal Es que No estoy seguro Pero creo que Se puede utilizar un archivo Ah, aquí está Leer desde archivo Entonces se me hace más fácil A ver Voy a abrir un bloque de notas Ajá Que es como Es que para tener esto óptimo Vaya Así es Quiero ver cómo está esta botación Uy, la mayoría están que Peter Cigana Los voy a decepcionar No me sé tantas cosas de los Pikachus Para serles honestos Te digo Hay algunas que nada más son capciosas Nada más tienes que pensarlo un poquito Sí No hace que pensarlo un poquito ¿Cómo? ¿Escritorio? Vamos a llamarlo Desde que dijimos Güey Desde que dijimos eso El número de que va a perder Aumentó drásticamente Ya le ganó al otro No mames, güey No, güey Hasta ellos van a perder su dinero Van a perder su dinero Si no confían en mí Subió en chinga Y ya Quedó en que la mayoría votó que no Que no lo va a loquetar Vamos a ver Vamos a ver Son unos cabrones Dios mío ¿Qué es el que se lo va a hacer? Cualquier cosa que uno diga Los influencias Sí Ahí está Ahora yo cada vez que actualice el bloc de notas Déjame hacer la prueba ¿Cómo grabo? Ah, ahí está Sí Sí se actualiza el archivo Oh Ok Entonces, ahí está Cada vez que el bloc de notas Este, lo actualice Se actualiza esta madre Qué bien Ok, bien Nice Va a ser épico, papus Ahora sí será una sorpresa Las preguntas de Star Wars ¿Quién están aquí? Pierde Piki Pierde por mí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el rey del anal? Ganastos, profesor Otro pinche puzzle ¿Empezas con cinco entonces, Tony? Ok, vamos a empezar con cinco datazos nosotros Digo yo Muy bien Vamos a ver Empezamos ya A ver A ver Empezamos Gente, ¿quieren que empiece? No Voy a empezar Tengo datos curiosos Y no voy a dudar en usarlos Ajá Ajá Ok, vamos a empezar, gente Primer dato Originalmente Se tenía planeado Que los Pero en un inicio ¿Qué? Mejor desactiva los canjeos, la verdad Eh, sí Porque se me interrumpió bien feo, ¿sí? La verdad Espérenme, es que necesito hacerlo desde el web ¿Necesitas recompensas? Espérenme tantito Dicen merecido Hijos de su madre Ahí está, ya los desactivé Vido tuvo su venganza ayer Ya los desactivé, men Ok De nuevo Primer dato curioso Originalmente Originalmente se tenía planeado Que los Pokémon iniciales Pasaran por cuatro etapas En vez de tres Pero Esto fue descartado En etapas tempranas de desarrollo ¿Verdadero o falso? Vamos, Peter La cara de este güey Pues Supongo que es falso Yo le tiro más a que es falso O sea, es cierto que hay evoluciones que descartaron Pero No estoy seguro de que hayan Puesto Cadenas de cuatro Es que gastarían mucho espacio en la Pokedex Lo que hicieron fue retirar Así que Creo que me quedo más con que es falso ese dato Correcto Es falso Correcto Tienes el primer dato Punto Primer dato correcto Tiene un punto el cabrón Bien hecho Y es que Eso es tu Cuidado cabrón Cuidado cabrón Cuidado cabrón Cuidado Cuidado Me tenia acá El puto nervio Ay el nervio Si Guay Tiene un meñique Hasta a mi me dolió Güey Cuidado Cuidado Segundo dato A ver Segundo dato Delia Ketchum La madre de Ash Apareció en una revista erótica de Pueblo Paleta No Verdadero o falso A chingarse Que sea esa pregunta Güey Verdadero o falso No sé Güey Suena muy pendejo Yo creo que No estoy seguro No creo Suena muy estúpido ¿Cuál es tu respuesta? Pero a ver ¿En dónde? ¿En el manga? ¿En el anime? ¿En qué? O sea ¿En qué medio? En el canon del anime ¿Del anime? Por eso dije Delia Ketchum Madre de Ash Ash no existe En los juegos Ok Sí, sí, sí Pero si existe En los mangas ¿No? No No Ay Es que Puede haber sido En un capítulo de broma Que no haya Que me hayan hecho Un chiste tonto Pero no creo Que haya sido tan explícito Pero no creo Yo le doy falso Ya, ya, ya Me decanto por falso Incorrecto Es verdadero No mames A ver ¿Eso en qué capítulo pasa o qué? A ver Es uno Es uno Es uno Es uno de los datos oficiales De la novela de Takeshi Shudu Datos que son canon En el anime Sí Esa cosa Ya se la respondí bien ayer Wey No mames Pepe si la respondió Sí Sí, ya se la respondí bien Pero eso supongo Que ahorita ya Está muy atrás ¿No? Este Sí, wey Esa cosa fue escrita En el 99 Sí, sabía que iba a ser Uno de los datos De Takeshi Shudu Sí No, a ver Esos madres Yo no sé nada de eso También puse uno Y que Pepe dijo Que ya habías puesto tú No, ni idea, wey Yo no estoy tan clavado Como Nibi Uy, uy, uy Bueno, no vas a empate No vas mal Quiero una copia de esa revista Sí Sería buen Espera De Takeshi Shudu Por cierto, banda Este Si soplan aquí en los comentarios Les voy a poner emotes Así que se comportan O ya saben Ah, igual le están trolleando Unos dicen falso Otro es verdadero Sí, yo sé que están trolleando Pero si veo que sí Lo hacen de verdad Ahí sí ya Ajá Bueno, vamos un fallo Y una acertada Tercer dato A ver Dice lo siguiente La probabilidad es muy baja Pero el objeto más raro Que se puede conseguir Si le equipas una valla A un Shokul Es una Poké Volvoburi O sea, de las de Yoto ¿Verdadero o falso? Creo que ese es verdadero ¿Seguro? ¿Seguro? Ese Ay, tengo ganas de entrar Y me quería saber Si eso es verdad o no Las manos Las manos No puedo verlas, cabrón Ya, wey, wey Las manos en la cola, wey No quiero que hagas trampa Nada de trampa Nada de trampa ¿Cuál es tu respuesta? Wey Híjole Geertrack Geertrack dice La tres Elige la tres ¿Dices que te da una Boguri? Una Boguri Boy Buguri Boy, sí De las que solamente te podías fabricar Sí, 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 sí Pero la Pokéball la hecha O la Boguri No entendí O sea, ¿me la repites otra vez? Dice La probabilidad es muy baja La probabilidad es muy baja Pero el objeto más raro Que puedes conseguir Si le equipas una valla A un Shoko Es alguna de las Pokéball Boguri O sea, la Pokéball hecha Ajá Ah, entonces debe ser falso Esa madre No, no, no te puede No creo que te haga las Pokébolas Falso Correcto Es falso Sí, debe ser falso O sea, si me dices Que te da la Boguri Me estabas haciendo dudar Pero ya hecha la Pokéball No, no, no suena como Ahora Ahora la respuesta correcta Es que el objeto más raro Que de verdad te puede dar Shoko Es un caramelo raro Es que sí sabía Sí sabía que Shoko Creo que podía dar otros objetos Pero no estaba seguro Lo leí alguna vez en Wikileaks Sí, sí te da objetos Pero no eso Ajá Te da el jugo de vallas Y eso Te da el jugo de vallas Y tenía entendido Que te podía dar otro Pero no me acordaba cuál era Te lo puse como fallo, Peter Es cierto Ajá, ¿me lo puse como fallo? Ay, perdón, perdón, perdón Ajá Llevas dos correctas Y una incorrecta Sí, vas bien, vas bien, man Vas bien, cabrón Vas bien, vamos, vamos Cuarto dato Takeshi Shudo Otro de Takeshi Shudo Otro de Takeshi Shudo No, me voy a poner el fallo Originalmente Concibió a Lugia Como un personaje femenino ¿Verdadero o falso? Tus billeteros A ver, Peter, Peter, Peter ¿De qué cronómico es un sencillo? Es fácil, es fácil Ya sé, Nibi Lo que pasa es que Lo iba a poner hembra Pero al público Japones No le gustó Y lo cambiaron Y lo cambiaron ¿Verdadero o falso? Hay una parte En la que Recordando Recordando el anime Hay una parte En la que dicen Que hay hijos de Lugia Entonces voy a asumir Que lo pensaron Como hembra ¿Verdadero? Ok, correcto La respuesta es cierta Es que yo recuerdo Que hay un capítulo En el que te muestran Unos hijos de un Lugia Es un solo hijo Es una sola cría ¿Era un solo honda? Ah, bueno Y recuerdo que me sacó de onda Que Ashley dijo Sí, yo conocí un Lugia En las Islas Naranja Y me quedé de ¿Eso es canon? O sea, ¿de verdad Lo que tomaron en cuenta? Sí Es que la mayoría De películas Luego las ignoran Luego las ignoran En el anime Es que la mayoría De las películas Por como se cuenta La historia Simplemente se tratan Como episodios Autoconclusivos Y ya Pero son canon Porque por ejemplo Durante la trama De blanco y negro 2 En el anime Se ponen en el opening A aquel de hoy A los espadachines Ellos nunca salieron En el anime Pero tuvieron su película Ok Y ya era algo que quería Ya respondiendo A lo de Lugia Si Takeshi Shudo Concibió a Lugia Como un espe Él lo dijo en una entrevista Él la veía Como una madre protectora De la tierra Pero luego Él se sacó de onda Cuando en la película El actor de voz Que buscaron Era un hombre Para la voz de Lugia Sí Y también También La pregunta Que había puesto Algo similar Era esa De que Lugia Técnicamente Es el único Pokémon Que fue creado Por alguien ajeno A Game Freak O sea Alguien del anime Oh Lugia fue creado Es que Fue exclusivamente Hecho para la película Para la película Y luego Lo incluyeron En los juegos Y ese sacó de onda También con eso De wey ¿Mi Pokémon va a ser La mascota? Ajá Exacto Va a ser la mascota De una de las mascotas De la segunda generación Y es que De hecho Otro dato Interesante Es de que El diseño original Tenía una X En la panza Oh No sabía Y por eso ¿Ves que Lugia Tiene como esa V En la panza? Ajá Sí, sí, sí Tiene Ajá Es un remanente Es un remanente De la X Es como Es como lo de Lo de Hydre Aunque iba a ser Un tanque original Yo pensé que la V Era de vagina Ahora cuando pienses En Lugia Esa vaginita Esa vaginita En su barrio Mira Este cabrón Lleva tres datos Correctos Y solo un incorrecto Va bien Muy bien Muy bien Pero siento que Se va a poner peor Vas Ok Después de esto Empieza a narrar Pepe Quinto dato Vas Pepe No Después de Ah ok Es 5 y 5 A ver Uy espera Iván 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 Ok Va Voy a lanzar Una moneda Siguiente pregunta Los nombres De los Digimon Al principio No terminaban En Mon Esta fue una decisión Que tomaron luego Para diferenciarse De Pokémon Verdadero o falso A ver ¿Me la repitas otra vez? Para procesar la vida A ver Los nombres De los Digimon Originalmente No terminaban en Mon Pero esto fue agregado Posteriormente para Diferenciarse más de Pokémon Ese lo escuché Cuando era chico Este, la verdad es que no suelo Creer en ese tipo de rumores Pero puedes tener sentido Porque es como una marca insignia Aunque me dijiste que eran curiosidades De Pokémon, no de Digimon, así que exijo Un acierto más para mí Lo incluye Solo para apoyar al tren bandita ¿Cuál será el castigo de Peter si pierde? Chupadre Ok, activó el modo Solo emoticons, el Pepe, bien Yo creo Ok, Sazandora, 200 bits Loli, sí, tren del hype Gracias por el tren Yo digo que es verdadero Ya, me quedo con esa, verdadero Verdadero Uy, men, segundo fallo, es falso Oh, es falso Es una de esas curiosidades Que la gente esparce mucho Es que es un mito Te digo que a mí me sonaba como a mito de primaria Pero puede ser posible Para distinguir a los Digimon de los Pokémon, ¿no? No, es que en el primer producto De la franquicia de Digimon Que fue el Bipete, Tamagotchi ese Ahí ya tenía Mon en el nombre Oh, sí, cierto Que primero fue un Tamagotchi, ¿verdad? Después hicieron la serie Ok, te toca, Pepe Empieza a narrar Ok, vamos con otro Dato deep, oscuro y siniestro A ver No los conozco ni a esa No, no, pero hazlo Hasta ahorita La mayoría los has logrado Te ha ido bien, te ha ido bien Uy, Tortuix, cincuenta bits Gracias Ok, ¿estás listo? No Ok, va de todas formas Las medallas de gimnasio Iban a ser cinturones De distintos colores Con las que ibas a azotar Y disciplinar a los Pokémon ¡Qué verga eso! ¿Qué verga eso? Seguimos hablando de Pokémon Con un látigo Con un látigo Yo ya me sé Un látigo Güey, o sea Habían muchos domadores En la primera generación Pero Yo que sepa Las medallas Iban a ser otra cosa No sé, güey Yo que se pido Nadar como Power Ops Una madre así Por eso los líderes Te decían que Esta medalla Incrementa la velocidad A tus Pokémon Entonces me decanto Porque Es falso Tú sabrás Tú sabrás, güey Ya he estado Respuesta definitiva ¡Ay, no me hagas dudar! Es que Mira, mira A lo que te estoy diciendo No estoy diciendo Porque lo hayas dicho mal o no Sino que quiero una confirmación De que te quedas Con esa respuesta Para que no la cambie ¿Seguro, seguro? Güey, pero tú me estás Haciendo dudar Yo digo que ya Ya, ya dijiste Entonces Falso, falso Falso Es real Es real Es real Es real Originalmente ¿Quieres el contexto, cabrón? A ver, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo De 1991 Había gente vendiendo Pokémon Inclusive Oh, sí, 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 sí En las tiendas Originalmente En vez de medallas Iban a ser cinturones De diferentes colores Porque era representando Los colores de las artes marciales De cuando vas avanzando Entonces, por eso Que cada azotazo Que tú des con el cinturón Es como de Mira, mayor nivel Tiene el Pokémon Tienes este látigo Con el que sí te va a obedecer Pero luego pensaron Que esa Luego pensaron Que esa era una idea Muy violenta Que no iba con el mensaje De amor Que querían dar Y no Exactamente O sea, por eso Lo de los sprites También por eso Se quedó eso De que ya te obedecían ¿No? Hay un sprite beta De Red, güey Bien antiguo En el que él también Tiene un látigo Ah, es lo que te iba a decir De que tiene el sprite Con el látigo Estos datos están buenos Porque algunos Sí son recientes Porque Digital Gaming Se pusieron a analizar revistas Sí Ese de los látigos Ese se supo hace poco ¡Uuuuh! Con razón, güey Y también Lo de Takeshi Shudo Con Luya Luya Ajá Verga Bueno, hay toda una historia Con Luya Sí Está cabrón esto Cabrón Bueno, yo te fui Yo me sé tantos Yo me sé datos viejitos Me están trayendo datos Muy oscuros Sí, güey Nosotros No, ese es el de látigo Pensé que lo ibas a decir bien, güey Porque sí fue medio popular Cuando se reveló No lo vi No lo copié Tampoco no tenía idea, güey De hecho fue un poco popular Más en Twitter Güey, es que estoy en la época En la que ya menos Me informó de esas curiosidades Con Me hubieran preguntado De 2013 a 2016 Ahí todavía estaba muy clavado Con la sala Yo sí me sigo informando Mucho de eso Primero porque me interesa mucho Segundo Es información para futuros videos Sí, a mí también me gusta matar tiempo Con esos videos de Dijonogaming Dijonogaming tiene excelentísimo Es el mejor canal de curiosidades que existe Sí, la verdad es que si se van a fondo Van hasta capón a revistas Que olvidaron la gente A ver, ¿estás listo para la siguiente, güey? En el universo de los juegos principales Cuando un Pokémon se debilita Este disminuye de tamaño ¿Es un dato real o falso? ¿Cómo? ¿En dónde? En los juegos principales Cuando se debilita uno Este disminuye de tamaño Eh, disminuye el sprite Disminuye por lore No entiendo la pregunta, la verdad Es por lore O sea, que se hace Que se hace chiquito No creo Falso Es real No mames Es real ¿Cómo que disminuye el tamaño? Mira, te lo explico Ajá En Legends Lo bueno de Legends Es que nos dio información sobre eso En el propio principio del juego Ves que el profesor Lavender Te dice Los Pokémon tienen la capacidad De disminuir su tamaño Ajá, sí Eso se asocia con una idea Que ya tenían un poquito abandonada Pero que sigue siendo canon En un libro Que salió en los 90 Se daba la información Del origen de las Pokéball Ajá Y se determinó que sí Cuando un Pokémon se debilita Este se hace más pequeño Y se comprobó con un Prime Make El Prime Make se enojó tanto Se debilitó Se calmó Y se hace más pequeño Ves que en el área Ves que los juegos cuando debilitas En los juegos que son 3D Cuando debilitas a un Pokémon Este se desmaya Pero como que el modelo Se hace chiquitito Es una alusión a eso En el anime no te lo muestran En el manga no te lo muestran Pero en los juegos Eso es canon Si un Pokémon se debilita Disminuye su tamaño Ok Dato hiperoscuro Hiperoscuro Yo pensé Es que sí recuerdo La frase Que dicen Póntelo como fallo ya Espérate Yo sí recuerdo esa frase Pero yo pensé Que se referían A cuando ya los metías En las Pokémon Ya Yo recuerdo esa línea Pero yo Pero yo No sabía que hablabas De que Específico Fuera de combate Bueno ya Ok ya Ponte el fallo Y vamos a la siguiente Ah sí sí perdón Fá Ya pegué Están muy oscuros Empate de fallos Mira el que sigue Sí güey Yo tengo Confianza en que sí lo sabes Porque este sí no es tan oscuro 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 Ok En la data De los juegos De la cuarta Isco Isco guión bajo Gracias Isco Gracias No van a llegar A nivel 3 Ah no espera Uy casi nivel 3 Casi A ver vamos a ver Si pueden en 30 segundos 10 segundos se quedan al tren A mí me sale que Quedan 35 segundos Ya se acabó ¿Qué me dice? A mí me sale que 30 Ya se acabó 3, 2, 1 Me dice aquí Igual gracias por el apoyo Igual igual Muchas gracias Gracias Isco Por las subs Aunque nos hubieses gustado más Si hubiesen llevado a nivel 5 Muy bien Dale con el dato Ok En la data De los juegos de cuarta Y quinta generación Había un objeto Que originalmente Servía para trasladarlo De una Yen a otra Pero al final Nunca se hizo ¿De una qué? Generación Ah Yen Yen Yo entendí Yena Es un objeto Yo también entendí Yena Dijo Yena Yo le escuché Yena Yena Perdón De una Yena A ver ¿Me la repites otra vez? Repite la pregunta A ver A ver En la data De los juegos de cuarta Y quinta generación Había un objeto Que originalmente Servía Para trasladarlo De una generación A otra Solamente la nueva Supongo ¿No? ¿Cómo? Solamente de la vieja La nueva Sí 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 Pero en las dos generaciones Lo hicieron Según tu pregunta En la data De ambos Ajá En la data De ambos Lo más probable Es que si eso es real En la quinta generación Siguieron el objeto Porque estos cabrones Copian y pegan El source code Este Sólo en la data ¿Verdad? Está como la flauta sur O sea que existe Pero no hay forma De conseguirlo Y tal vez Ni siquiera está Bien programado Posiblemente La flauta sur Sí está 100% programada La cosa es que nunca Te dieron la key Para conseguirla Exacto Ajá Sí Sí Tengo entendido Que sí Era un cartucho De Game Boy No estoy seguro Pero creo que Ese es real Es real Vamos a decir Es real Sí Es real Correcto Creo Que era un cartucho De Game Boy En la cuarta generación Creo No estoy seguro No Es que yo tenía entendido Que eso Eso lo puse en el iceberg Era una cápsula Era una cápsula El objeto Era una cápsula Ajá Que en sí Serviría para La historia Ajá Es que Hay gente que especula Que era solo para un MT O algo así Pero la cosa es que Es que Oh no Es que Ya 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 En el iceberg Puse que sí Era para un MT Pero venía con una nota Venía con una nota Y ese objeto Está programado En Heart Gold Y Soul Silver Y en Blanco y Negro 1 Y en uno de los rascacielos De Ciudad Castellia La porcelana Enorme Hay un NPC Que te habla de esa cápsula Pero el evento Al final Nunca se hizo Ajá Y que la iba a abrir Voy 4-4 ¿Verdad? Ajá Ajá Para activar el evento De Zoroark El evento de Zoroark Sí Ajá Y el copia uno Dependiendo de cuál Haya es trasladado Ok Y se desconoce ¿Verdad? Hasta donde yo sé Se desconoce ¿Por qué se eliminó? Ajá Y se desconoce Eso 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 lo puse En el iceberg Que sí No No se sabe por qué Bueno Vamos con la siguiente ¿No? Siguiente Así es Ok Machamp Pertenece Al grupo De Pokémon Inspirados En personas Del mundo real Se inspira En un físico Culturista De los años 30 ¿Es verdadero? ¿Cierto o falso? ¿Verdadero? Es falso ¿Es falso? Falso Ah ok Es falso Te troleamos ¡Troleado! O sea Esas categorías Sí existen Eso sí ha pasado Varias veces Pero no con Machamp No Machamp Es un tipo Musculoso random Y ya no es una persona Del mundo real Es que Tal vez lo confundí Con Macho Con La de en medio Que La cosa De que se le hacen Los músculos Es algo real Ah Ah bueno Eso sí Pero ese es un concepto Sí 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 Ya sigan con aquí Sigue Con personas del mundo real Nos referíamos A una persona en concreto Como en Poleon Con Napoleón O el Hitmonchan Y esos Ajá Ok Vamos con la décima Wylord Es el Pokémon Más grande De todos No hay trampa En la pregunta Wylord El ballena La ballena La ballena Sí la ballena Sí Ay es ese wey Eternatus No sé cuánto Mide Eternatus No sé wey Pues tú Dí Tú dí ¿Por qué me dicen Que está mal El marcador? Me están diciendo Que está mal El marcador ¿Está bien el marcador? Está bien el marcador Sí están trolleando Dicen que tiene 5 aciertos ¿No es cierto? No 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 chismosos Verdadero Es falso ¿Quién es el más grande? Eternatus Eternatus Tú lo dijiste Eternatus Y este cabrón Ya este No me sé No me sé No me sé No me sé La La altura de Eternatus Por eso no lo podía corroborar No necesitas sabértelo de memoria Solo necesitas saber Que Eternatus Es el más grande Y ya O sea Wailord mantuvo ese puesto Por muchísimos años Pero Eternatus Se lo quitó Es que no estaba seguro Si era Eternatus Yo lo único que recordaba Que fuera el más grande Era Eternatus Oficialmente Ese dato me lo sé Wailord es 14.5 Y Eternatus 20 20 No sabía que era más grande Me quedé mucho Con que era Willord Y ni siquiera estamos contando Eternatus Eternamax El Eternamax Este es obvio Que es el más grande Por eso le dije No hay trampa En esta pregunta Porque los Dynamax Son más grandes A los Dynamax Yo para hacer esa pregunta No los tomo en cuenta La verdad Mira Incluso si los hubiéramos Tomado en cuenta Pues la respuesta Era la misma Sí Por eso pregunté Que si no había trampa Con esa pregunta Porque si había Dynamax Era más obvio que sí Bueno Vamos con la siguiente La número 11 A ver Ojito Peter En la beta de oro y plata Hay una ciudad Que hace alusión A los acontecimientos De Hiroshima y Nagasaki En 1945 Sí Correcto Sí Es la ciudad De la de Ho Creo No me acuerdo cuál es Pero es una de esas Ajá Sí Ese dato está muy turbio Hay cosas Sí Está turbio Wey De la primera A la segunda generación El tipo de entrenador Que era el soldado El no sé qué Lo eliminaron por completo Sí En oro y plata Sí iba a haber referencias A la segunda guerra mundial Uuuuh Ajá Ajá Ya te hacían referencia A la guerra Sí Ajá Esa es la única Esa es la única Que sí me sabía Así certeramente Por eso es que la gente Especulaba tanto Que la guerra de canto Y así Sí Por eso muchos Y digo Sí iba a haber muchas cosas así Que eran referencia a la guerra Pero no necesariamente Por la teoría que tenía la gente Exactamente Y al final es parte de la beta Así que eso no llegó Al producto final Exacto Ajá A ver Sí pero creo que iba a ser La ciudad de las torres quemadas O eso ¿no? No me acuerdo específicamente Si era esa No recuerdo bien Es que de la beta A la versión final del mapa Sí cambió muchísimo Sí Uy demasiado Demasiado Ajá Vas Ok Siguiente dato En la versión para Gamecube De Metal Gear Solid Hay un diálogo de Snake Que hace referencia a Pikachu Cierto o falso ¿Me puedes decir el diálogo? Ajá Ajá Sí güey Sí güey Ni siquiera sabemos si el diálogo no güey El de la voz Pika Pika ¿Hace referencia a qué? ¿Te gusta Hatsune Moiku? ¿Hace referencia a qué? ¿A qué? ¿Te gusta Hatsune Moiku? A Pikachu A Pikachu ¿Le podrías decir que sea referencia a Pikachu? No sé ¿Tú dime? En Persona 5 hay una referencia a Pikachu Ah sí hay Pikachu De hecho La pinche Iku Otami es la que le da Digo Es la que le da la voz a Morgana Sí Ajá Este Y si se nota Snake tengo un comunicado ¿Sabías que Vaporeon? Jajaja 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 Ay no sé Ese está muy oscuro para mí No soy fan de Metal Gear Este es el verdadero problema Yo sí Obscuro Lo voy a google Vamos Juega los Metal Gear La verdad viene a tu alma El comentario de Spanky Land El Vaporeon con las patas abiertas Sí Lo estaba viendo Está bien cagado ¿Me repites la pregunta? En la versión de Gamecube De Metal Gear Solid Hay un diálogo En el que Snake Hace referencia a Pikachu ¿Cierto o falso? No tengo idea Cabrón Mira Pepe Aquí podemos ver el frame En el que se le rompe el alma No tengo ni puñetera idea Cabrón En serio Este Supongo que puedo ya Nada más guesear ¿No? Pues a dir Mira Haz lo que te dijo el chat Lanzo una moneda Así que Vamos a decir que es falso Correcto Es falso Es que A ver La razón por la que Me atreví a decir que es falso Ay Metal Gear en Gamecube Ah Espera Pepe ¿En el archivo? ¿En el archivo? ¿En el archivo? Sí, sí hay Pero es que En el archivo cometió un error Pepe Puse cierto Pero es falso Es falso el dato Hay uno Pero no es el más importante Es el uno Es el Twin Snakes Es que es el El remake del uno Y unos dicen Ah, este está mejor Este está peor No, es todo un debate Yo he visto que por lo general Es más irrelevante El de Gamecube Este Es que es la misma historia Es la misma historia Es la misma historia Lo que sí hay en la versión de Gamecube Es que hay una Hay una habitación En la que hay un escritorio Donde hay una figurita de Yoshi Y una de Mario De Yoshi Ajá Y en Metal Gear Solid 3 De 3D Ace Ahí hay una figurita de Yoshi Ajá En vez de Empecé a juntar El coleccionable Era como En la original eran ranas Y los emplazan por Yoshi Va, siguiente Ok Siguiente pregunta Pinsir es un Pokémon Que Ash siempre ha soñado tener Cierto o falso Sí Correcto Al inicio En la primera temporada O la segunda Lo dice No, en el anime nunca lo dicen Pero ese es otro dato De Takeshi Shudo Ah Es que mira La cosa que yo recuerdo Es que Ash ve con admiración A No me acuerdo de qué Pinsir No me acuerdo de qué entrenador El del niño cazabichos Del Metapod No, no era ese Yo recuerdo de otro capítulo Como que Ese Bueno, sí O sea, sí es ese Pero es que yo recuerdo Que hay otro capítulo Que no es el del Pinsir Del Metapod Que Ash lo ve como Con admiración Entonces ya van dos veces Que le gusta Pinsir Pero sí, entonces Eso es correcto O sea, nunca él mostró Así que Wow, quiero un Pinsir Así desesperadamente Pero se especula Que es por ese dato Que la segunda generación Tuvo a Hiracross Que es considerada La contraparte de Pinsir Mmm Fue de los primeros Pokémon Que tuvo en Joven En Yoto Vas, siguiente Ok, siguiente A ver El primer tipo Roca puro Fue Regirock En la tercera generación Falso Antes Todos tenían tipos A ver Te me la agrega Pregunta Y sí es falso Pero güey O sea Antes Güey, güey, güey Si hubiese dicho Antes Antes todos Excepto Sudogudo Tenían tipo secundario Y la cagabas Güey Ah, ya Pero sí es correcto Sí, no, es que el primero Fue Sudogudo Ajá Sí, el primero fue Sudogudo Vas bien Ok Otra pregunta de tipos Sin contar los discos Y tablas de Silbali Y Arkeus Eso no cuenta Los bellos son tipo normal Tornados es el único tipo Volador puro ¿Verdadero o falso? Falso ¿Esa es tu respuesta definitiva? Sí Eh, creo Bueno No, ya me estás haciendo dudar Este ¿Cómo se llama? La preevolución de Corbynix Eh Rockidy Rockidy Creo que es volador puro ¿No? Lo sabemos Lo sabemos ¿Qué es volador puro ese? Entonces voy a decir ¿Tu respuesta definitiva cuál es? ¿Cuál es tu respuesta definitiva? Es lo que importa Es lo que importa ¿Qué importa? Ya no sé, güey Hombre Peter No Creo que Rockidy Es el primer volador normal Que es el tipo primario volador Pero no estoy seguro si A ver Tornados es el único volador puro ¿Cierto o falso? Esto es una tortura No estoy siempre Y las que te Y las que te faltan cabrón Vamos Peter Tú puedes Vamos a decir que es falso Eh Bueno A ver Mi respuesta es que Tornados No es El único volador Volador puro O sea que Dices que es falso Ajá Ok Correcto Rockidy y su evolución Corby Sí Son volador puro Sí Sí Corbynite ya quiere el tipo acero Es que además algo que recuerdo Es que Corbynite es volador acero No acero volador Ajá El tipo primario es el volador El tipo primario es el volador Y de hecho a partir de la octava generación Han empezado a poner Pokémon primarios De tipos que nunca habían puesto primarios Ahí como Tienen una fórmula rara Que ponen ciertos tipos Como primarios siempre Y como secundarios otros Por ejemplo el tipo hada Es un tipo que casi Que Eh Hasta la séptima Perdón hasta la octava En galar El tipo hada Nada más era secundario Ajá No era primario Pero el primer volador primario Fueron los murciélagos ¿No? Eh ¿Qué murciélagos? No esos son psíquicos Esos son psíquicos voladores No, no, no Los dragones Los dragones Ajá ¿Cómo se llaman? Ah ¿Cuál es que es? Los murciélagos A lo mucho podría ser el de la sexta El de la sexta ¿Te refieres al de la sexta? Noibert Noibert y Noibert Noibert y Noibert Sí ellos No, los dos son dragones No, 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 no No, no, no Estamos diciendo que es primario volador Y secundario dragón Ah, eso Ah, eso, eso Creo que tiene razón acorde Creo que tiene razón acorde Ajá ¿Cómo se hace el nombre de ellos? Lo que yo sepa es Es primario volador Ajá Sí, Noibert y Noibert Son primario volador Secundario dragón Ok, vas perfecto Sí, mira ahí Ok, Iván Ok, esta sí es bastante deep, güey Así que A ver, a ver Mira Ash Iba a ganar la liga Sino Y el protagonista de blanco y negro Sería Hilbert Pero esto fue cambiado a última hora Por la reacción negativa Del público japonés Pepe Está chingando Esa no es la pregunta, ¿o sí? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Esa pregunta no es para mí, pendejo Tú lo que quieres es Es exhibir a la gente que cree eso, cabrón Esa pregunta no es para mí Esa pregunta no es para mí, pendejo Seguro Responde Responde A ver, repítemela otra vez Para decirte Es que quiero saber si no tiene trampa la relación A ver, repítemela Ash Ash Iba a ganar la liga Sino Y el protagonista de blanco y negro Sería Hilbert Esto fue cambiado a última hora Por reacción negativa Del público japonés No, Ash No iba a ganar la liga, güey No iba a cambiar El protagonista es falso Esa es la escribió No es cierto No es cierto Si la atinaste ya Ponte el punto, güey Güey Es que esa no es para mí Esa no es para mí, pendejo Esa es para los güeyes que sí se lo creen Esa no era para mí, pendejo Güey, nos dijo un primo, güey Es cierto, güey Mira la cosa que hay mucha gente que sí respondería Uy, Yorosu Yorosu A ver qué dice Saludos 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 Güey, hay mucha gente que sí respondería verdadero a esa pinche pregunta Sí, hay mucha gente que diría eso Güey, es que esa no era para mí Güey, hemos hablado tantas veces en privado de eso Güey, ustedes saben que yo ya lo sé Ay, es que ni siquiera tienes que ver el anime para saber eso Güey, mira, capaz de esto Yo pensé que tú ibas a adivinar de Wailord y no Así que pues todo es posible Todo es posible, todo es posible, sí Lol Muy bien, vas, siguiente Órale pues ¿Existe una forma de saber si un Pokémon inicial es Shiny o no antes de escogerlo? ¿Antes de escogerlo? Sí Falso, no creo que exista Pues este, puede ser que esté equivocado Pero yo leí de hoy A ver, ni Funko, sí, nota Bins Gilbert iba a ser el protagonista del anime Pero al público japonés no le gustó y lo cambiaron No le gustó Eh, digo que es falso, no se puede Sí es real Sí es real ¿Cómo? A ver, díganme el método Díganme el método A ver, Hard Goal y SoulSilver es el único juego en donde cuando te muestra la pantalla de selección de inicial Ah, se ve Ay, güey Es solo un juego Te muestra el sprite Es solo un juego en específico Pero sí se puede Pero existe Pero se puede, güey Sí se puede Sí se puede No me sabía esa de Hard Goal y SoulSilver, no me acordaba No sé No, no, eh Pues sí, es un juego nada más De hecho, es muy popular eso por un güey que su chicoita supo que era el Shiny antes de elegirlo Ajá Pero, o sea, puedes revisar a los tres y uno de los tres puede ser Shiny Ajá, a los tres ahí tienes la probabilidad Es como si fuera el encuentro ese Ajá, te lo cuenta como si fuera el encuentro de salvaje Entre comillas Ok, o sea, ahí te están mostrando el sprite del Pokémon No, o sea, ya está generado, por decirlo así Ya está generado Ya está generado ahí la naturaleza y todo lo demás Y la única forma de resetear esa semilla sería reiniciar un juego nuevo Eh, no, es que es cuando tienes acceso a la pantalla de selección A la pantalla Ahí, ahí se Ah, sí, cierto, sí, cierto Sí, 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 sí Te ponen una transición ahí Ah, o sea, tú guardas antes de la transición y ahí ya es donde se generan la transición Ajá, ahí se genera todo Oh, es que la mayoría de veces yo dije falso porque la mayoría de veces no pasa Pues este, yo estoy teniendo cuenta la mayoría de veces y pues no Sí, por ejemplo, y hay otros que, por ejemplo, en Sol y Luna te ponen la cinemática y todo De los iniciales, pero no tienen Shiny Love No tienen, ajá, exactamente El ítem ahí, el ítem ahí es negro con rojo, pero cuando lo escoges puede ser blanco con rojo Sí, cuando ya lo sacas a combatir, ¿no? Ajá Ajá, exacto Ok, siguiente Bueno, siguiente Espérame A ver, vamos ¿Existe alguna isla de las Islas Zete en la que la probabilidad de atrapar un Lapras surfeando sea de 5%? ¿Atrapar o encontrar? Encontrar y atraparlo, vaya, es lo mismo No es lo mismo, men Bueno, la probabilidad de que te aparezca un Lapras surfeando sea de 5% ¿Es posible que en alguna de las islas eso pase? Eh, a ver, si es miércoles por la mañana Y... Ah... ¿Paso? ¡Soy Don Robot! ¡No! ¿Verdadero? Es falso Sí sale en la Isla Cuarta, pero es con un 1% de probabilidad Esa fue Pepe, no fui yo Yo sabía, yo, 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 yo creo... Yo lo mencioné en un video Sí Lo acaba de mencionar Nibia hace poco ¿Crees que tengo en cuenta el porcentaje en mi cabeza? ¡Es que voy deberías de, cabrón! ¡Voy deberías! Lo mencioné en uno de los videos Creo que fue en el video del Pokémon más raro de cada juego Sí, fue en ese Lo cierto es que sí dovi, pero no me acuerdo del porcentaje Sí, es que es un dato muy específico Bueno, ya ponte el fallo ¡Eso es una mamada, cabrón! ¿Eso es de qué color son mis calces? Esa es la pregunta más estúpida que me has hecho, la verdad Es la más pendeja de todas Güey, ya es para que te hubieras aprendido eso, güey Ajá Porque lo acabábamos de decir hace poco Dice, Peter, ¿cuál es esta palabra que empieza con un H? De cinco letras Ernesto Hotel Esa es la más estúpida, güey No debería ni de ser válida Ni de ser válida Hay otra que es más estúpida, mira, ahí te va ¿Existe alguna isla de las Islas Zete en la que la probabilidad de atrapar un Slowpoke pescando sea de 1%? ¿Eso es real? O sea, ¿me lo estás preguntando? Sí, te lo estoy preguntando, sí Sí, es real, sí Güey, me estás chingando, ¿verdad? A ver, solo di ya Muéstrame tu guía de preguntas que ya no te creo nada Sí, sí es real, di Yo lo tengo aquí al lado, la guía también, yo tengo el archivo abierto O sea, la pregunta es la misma pero con Slowbro Pescando con Slowpoke y de 1% A ver, eso debe ser falso ¿Qué papas? Debe ser más porcentaje Es la definitiva Sí, ya, dale Es real, en la Isla Prima tiene un 1% de que te salgas pescando Sí Güey, te comiste el bait del porcentaje invertido Chas Esas preguntas son una pendejada Ni deberías de ponerlas Armando guión bajo Funkos guión bajo Esas, la verdad, ni deberían de ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! No, no Esas son las preguntas más pendejas, de verdad Ni deberían de contar A ver, a ver, la siguiente La siguiente es probable que sí la recuerdes Porque tú investigaste esto una vez ¿Ya estás listo? Ajá En la página oficial de speedrun.com ¿Existe algún speedrun de blanco y negro 2 Que sea inferior a las 3 horas? Lo investigué, pero no me acuerdo Chal ¿Blanco y negro 2? 2 Vamos a decir que sí Es real Bueno, o sea, a ver, ¿me repites la pregunta? Para saber si estoy contestando En la página oficial de speedrun.com ¿Existe algún run de blanco y negro 2 Que sea inferior a las 3 horas? Sí Es verdadero Es falso Está bien El más corto es de 3 horas 10 Ah, ya Es que sí hay un par de speedruns de Pokémon Que son de menos de 2 horas No son muchos, pero los hay Che, Pepe, con sus preguntas de números No, 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 gente También culeras Son las peores Güey, pero Güey, güey, la única que te pasó culera Es la del Slowpoke, güey Las otras dos son datos que ya deberías saber Porque tú los escuchaste Funko TV A mí se me hace que el Pepe hizo el contrato Con el que se chingaron al Guayrever Loool ¿Qué puedo? Sí Ok, me toca a mí Mira, la siguiente también la hice yo Así que, a ver Siguiente pregunta hecha por Pepe Vivillon es el Pokémon con más formas hasta la fecha ¿Cuántas tiene el Creamy? ¿Cuántas tiene el Creamy? No sé, güey ¿De ganas de el Skit? ¿No se ve, güey? Tú hubieras que saberlo Vivillon tiene Ay, es que Vivillon tiene un putero Pero no sé si es más que el Creamy Ay, no sé Estoy en... Ay, no tengo No tengo idea No sé Es que no sé cuántas son Ni de Vivillon ni de Alcremio O sea, solo sé que esos dos son los que más tienen Mira, Vivillon tiene Dos La normal y la shiny Me imagina que se cuenta Ay, güey No sé, la verdad No sé No tengo idea Solo sé que está entre esos dos Pero no tengo idea No sé cuántas tienen Real o falso Si me lo hubieran preguntado Si tuviera El pique de investigar todo de Pokémon Como lo tenían en 2013 Si me sabías Vamos a decir que es falso Correcto El que más tienes al Creamy El que más tienes al Creamy Y si te quieres poner muy estricto El que más tiene Vendría siendo Spinda Ah, es que yo esas no las cuento La verdad De hecho, muchos Ni siquiera en las páginas oficiales Cuentan las formas de Spinda Como forma Es que eso Es una estupidez, la verdad No, es que A diferencia de Spinda Las formas de Vivillon y Alcremi Sí tienen nombre Ajá Esa es la otra cosa Y en Spinda Solamente se le generan En ciertos ejes Las manchas Y ya Es como una pigmentación Más bien Son como patrones Pero no se cuentan Como formas oficialmente Sí, exactamente Exactamente Esos patrones Tienen una probabilidad De Son millones De las posibilidades Que hay de Spinda Pero Y es que Como dicen Todas las formas de Alcremi Tienen nombre Igual todas las de Vivillon Ajá Vivillon tiene como 20 y tantas Creo que son 21 Y Alcremi tiene más de 50 Son 60 Hay algo El de Alcremi 63 ¿Es que no? ¿Dediqué? A ver ¿Hiciste las 60 y tantas? Dediqué un string completo Voy a ir por mi Yo en ese día no estaba Ya Yo también lo hice Peter Y no es tan complicado Como crees De hecho es fácil O sea Como funciona la cosa Puedes hacer 5 Alcremi a la vez Ajá Sí Bueno Siguiente pregunta Esta fue ya por Pepe Por si acaso Existe solo un Pokémon Con un total de 517 puntos Base Hasta la fecha Ese es Boost Wall Verdadero o falso Y las formas de Spinda Si tiene su nombre En Pokémon Go Como número Y son especiales Como la de Corazón Así Pero son pocas Estoy escuchando Dos bits de TV Perdón Este Gracias TV Ah ya Este ¿Buzz Wall? Boost Wall El único Pokémon Con la suma de estadísticas Que da 517 ¿Verdadero o falso? Perfecto Es capciosa Por el número Que te puse Es Delmice Es Delmice El que tiene ese Total Es que mira Yo nada más Me sujeto de aquí Porque Boost Wall Tiene las mismas estadísticas Que Ferromosa Y que Nihilego Y que todos los ultraentes Entonces Ajá exactamente Por eso te puse a Boost Wall Para ver si captabas eso Ok Ah igual está culera La verdad Es que esos datos Están culeros Siguiente pregunta También hecha por Pepe Cinco Güey Esa está fácil La siguiente No mames A ver No está hecha por ti Güey Cállense Sin contar a Regigigas Regidrago Es el único Regi Que no aprende Electrocañón ¿Verdadero o falso? ¿Debe ser verdadero? Sí Debe ser verdadero Correcto Es correcto Sí Porque es que Si no tendría cobertura Se me hace raro Que no Que no tenga Electrocañón Porque su Su pinche cabeza Su cuerpo Con la boca así En teoría es un cañón Es un cañón Exacto Tampoco le dieron Fijar Blanco A Regidrago Qué raro ¿No le dieron cuál? Fijar Blanco Fijar Blanco El que hace que no falle El que El que El lugar de eso Le dieron Ay no me acuerdo Qué chingadera Le dieron en su lugar Pero sí No, no tiene eso Ok Siguiente pregunta En el manga De Pokémon Special ¿Red está secretamente Enamorado de Sabrina? ¿Verdadero o falso? No tengo idea Nunca he leído esa madre Cabrón Mira, mira Yo no sé nada Del manga Más que hay un Icans Que corta la mitad Para no ser mamón Para no ser mamón Esta es la única pregunta Del manga Sí Mira, Sabrina está bien buena Yo estaría enamorado ¿Has visto cómo la dibujan En el manga cabrón? Yo también Sí, está chida La verdad Vamos a decir que es real Falso Eh, me imaginé Pero me vale Pero Pero hay una Hay una parte En donde Sí se bañan juntos Los dos En un baño De aguas termales A la verga Nada, es que Red se estaba curando Unas heridas Y ella entró así Por sus ovarios Entró y se encuero ¿Con qué objetivo? Eh, tenía unas heridas También, creo Eso fue la saga de Yellow No, mentira Fue la saga de Oriplata A ver Pregunta número 25 En los juegos O sea, en la saga principal De juegos El profesor Oak Fue campeón de canto Hace muchos años ¿Verdadero o falso? Falso Correcto Es falso Aunque sí lo puedes enfrentar En los glitches Ajá Exacto Está programado como combate Sí, no es una pelea Por título de campeón Pero está ahí Vas, Pepe Ok, va A ver, a ver La película Que está viendo tu madre No La película Que tu madre está viendo Al inicio de Oro y Plata Es referencia A una película japonesa De 1985 Llamada Una noche En el ferrocarril galáctico ¿Eso no es más bien de canto? No sé, güey Pues dime ¿Eh? ¿Eh? Creo que la trampa Ahí es que eso es de Eso no es en Yoto Creo que esa es la trampa Ahí Lo sé, güey Tú dime Es que no me acuerdo Cuál es el de la tele Es que he jugado más La primera generación No me acuerdo Cuál es el mensaje De la tele De la segunda No sé, güey Vamos a decir Que es falso ¿Cómo le decimos? Ah, es verdadero Es verdadero Sí, es verdadero ¿Quieres contexto? Sí Una noche en un ferrocarril galáctico Fue una película animada Muy popular en Japón Del 85 Sobre Es una película de niños furros O sea En este universo Todos son gatos La de los azules Ajá El gatito azul Es el protagonista Sí, el gatito azul Él llega como a un mundo onírico O algo así Y el plotis de la película Es que él está En todo ese viaje Con su amigo Pero al final Cuando él regresa al mundo real Él se da cuenta De que su amigo murió ahogado Y él nunca estuvo con él O algo así Ok Es una alegoría Al ferrocarril de medianoche Que se lleva a los muertos Ajá Pero la cosa fue que Sí, esa es la película Que tu mamá está viendo Al igual como en la primera generación La película era ¿Cómo se llamaba? Stand by me Ah, Stand by me Es que yo recuerdo que en la primera Mencionan unas vías del tren Por eso es que Niños caminando en las vías del tren Ajá, por eso pensé que tal vez Era de Kanto Y no de Yoto Lo de la película Y en los remakes de Kanto Si eliges al personaje femenino La película que tu madre está viendo Es Es El mago de Oz Ah, sí Sí, sí, sí me lo sabía De todas formas le sabe el cine Sí Mucho cine Siguiente A ver Dee Weebly y Crustle Originalmente Ay, yo le digo Dewey A ver Dewey y Crustle Dewey Originalmente Iban a tener Vasijas de cerámica Como caparazones En lugar de rocas Y tierra Creo que esto es real Yo le tiro ¿Seguro? Vamos a decir verdadero Sí Sí, sí es real Sí Ese creo que lo había escuchado No estaba 100% seguro Pero Ese Ken Sugimori Lo dijo Sí De hecho hay un video De Dr. Lava Que lo explica Ah Dr. Lava Es muy bueno Es que además La cosa que tiene atrás Este Dewey Este Sí parece una vasija Más o menos parece La forma de una vasija Capaz es un remanente De esa idea Quizás Ok Va a la que sigue La región Orre De Colosseum Y XD Está inspirada En Arizona Nunca había escuchado Eso en mi vida Pues no sé wey Están aquí en el chat El Dewey El Dewey El Dewey El Dewey ¿Puedo ver mi teléfono? ¡Ah! No No Me están llamando Wey Es un mensaje importante Wey Falso Ya falso Es verdadero Es verdadero Es verdadero Es verdadero No sabía Wey Puse un video de eso En la reunión ¿Por qué tú crees que La región No lo vi Seguro yo me estaba bañando Mira ¿Por qué tú crees que La región No estaba en la comida ¿Por qué crees que La región Orre Se ve tan árida Y de hecho Hay unas rocas De Arizona Que Literal Es una foto Insertada en el juego Que está Se ve en el fondo Unas montañitas De Arizona Sí Creo que Fue uno de los videos Que puse En la primera semana Lo que sí Es que Yo no sabía O sea De verdad Yo siempre Me sé En qué están bajadas Todas las regiones Menos Orre Y eso Que es de las que más me gustan Es de mis regiones Favoritas Orre Es canónica De hecho Pero nunca la han vuelto A mencionar En otros medios En otros juegos No La tienen muy de lado Lo más cercano Que hemos tenido Ha sido Cuando introdujeron A los Pokémon oscuros En Pokémon GO Pero fuera de eso Pero no se quita Lo canónico Es de las mejores regiones A mi gusto A mí me gusta Va a ser la décima generación Yo la pondría Entre mis favoritas Y de verdad Por explorable Es que ese es el problema Realmente Me gusta Me gusta Cómo es la región Lo que no me gusta Es cómo está el juego Lo de TV Sí A mí me gustaría Pensar eso también ¿Sí? Lo Sí tiene sentido No hay un mapamiento Oficial de la franquicia Porque Coño Hay un chingo de regiones Por revelar todavía Pero Es interesante la idea A ver Vamos a la siguiente Güey La idea Para crear A los ultraentes Se originó Por las especies Invasoras De Hawái Uy Eso tiene sentido Nunca había Escuchado eso Pero Tiene bastante sentido Aunque Tengo pienso Porque esas Podrían ser Las formas regionales O Cosas como Lo que pasó Con Gumishus y Rattata Es una Que es trampa Esa Madre No sé No sé No sé No sé No sé Es un vasora O sea Ese es el motivo De la creación De los ultraentes Básicamente Es uno De los motivos Ah Uno Paso De qué color Es mi calzoncillo Este Es que sí Esta está difícil No tengo idea No sé No tengo ni la menor idea Lanzo a la moneda Verdadero Ah es falso Ah pues ¿Cuál? ¿Qué haces? No sé Güey No sé No tengo idea Es que A ver No sé No sé Es muy difícil Decídete Siempre ve Por la primera opción Que tomas Verdadero ¿Por qué te quedas callado? ¿De final o no? Es que quiero ¿De final o no? Yo solo Yo solo dije No me creas Mamadas a mí A ver ya Decídete Ya quiero la final 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 Definitivamente final Mi respuesta final Es De Team Mario Puta madre ¿Verdadero? Es verdadero Correcto Sí Güey ya me di cuenta Que el Peter no nos pone atención Cabrón Eso yo lo dije No No lo retengo todo Cabrón En el de los traientes Güey lo dije Lo de Arizona No No nos pone atención Lo de la Apra Güey Lo de Arizona Lo de los traientes Ya güey Es un parmigo Ya ponte el punto Le atinaste Ya me lo puse Ya me lo puse Ok a ver La siguiente La última Antes de pasársela Otra vez al Nivencio El protagonista De Colosseum Tiene 17 años Ay No estoy seguro Sé que es más grande Que el promedio Se nota O sea este Pero Desconozco su edad Para mí parece Que tiene veintitantos Pero Es probable Es probable Que sí sea real Pero Por estadística Es menos probable Numéricamente Que me estés poniendo Un número O sea La probabilidad De contestar falso Y que yo acierte Es más alta Que la de contestarme La de que yo acierte Solo por probabilidad Numérica Y recuerda Que Pepe Ya te ha jugado Con números antes Bien culero Güey Sus preguntas Están bien culeras Por dos Güey Por dos Nada más Y se chillo Güey Uy Dilber Dilber Es por la azúcar A ver Equipo crustáceo Equipo crustáceo 17 ¿En serio ese güey Tendrá 17 17 No Pues di Está canoso Ya güey En realidad Tiene 13 años Y es un dragón Sí güey Lo que tiene 17 No es la morra Que se parece a Misty LOL Di güey Se parece un chingo A Misty Sí No sé güey Me cagan estas preguntas Dice Uchi Por Nibi realmente Fue a México ¿Verdadero o falso? Falso Falso Es pantalla verde Esto no lo hice yo Esto no lo hice yo La hizo el peje Falso ya Falso Es verdadero Así fue Y ese también era un dato En el video Que había puesto Allá en México No le estaba viendo el video Nada más tú lo estabas viendo El Nibi también lo estaba viendo Peter Debiste poner atención Como Nibi Probado Ok Me toca a mí Vamos a esto Siguiente pregunta En la tercera generación Muchos Pokémon Pasaron a tener Un diseño más rudo Porque consideraron Que los que habían jugado La primera Siendo niños Ya eran adolescentes ¿Verdadero o falso? ¿De cuál generación Me perdí una A ver otra Tercera Tercera Ay Verga Dame por parir Ay no sé No hay respuestas Incorrectas Solo respuestas Vamos A menos que te equivoques Claro Mi profe decía No hay estúpida No hay preguntas estúpidas Solo estúpidos Que no preguntan Pero luego Dímela otra vez Luego se había preguntas Muy estúpidas Pero dime la pregunta Otra vez En la tercera generación O sea en Hoenn Muchos Pokémon Pasaron a tener Un diseño más rudo Porque consideraron Que los que habían jugado A la primera generación Siendo niños Ya eran adolescentes En ese momento Puede tener sentido Porque la quinta generación Fue dedicada A nosotros Verdadero Ya voy a decir verdadero Que posiblemente Correcto Correcto Y ese dato Está ligado Con el anterior El hecho de que En Colosseum Tengamos un protagonista De 17 Que se vea más edgy Fue por eso mismo Porque los que jugaron canto Ya eran adolescentes En ese momento Están en el mismo video Era una parte De Did You Know Gaming Ellos no querían perder Al público Que fue creciendo En ese momento Con la franquicia Porque en esa parte De adolescencia Ya muchos jóvenes Como que dejan Ese tipo de cosas Atrás Exacto Lo hicieron bien Lo hicieron bien Eso estaba en un video De Did You Know Gaming Pero no sabía Si estaba en el mismo Que te ha dicho Equilibrio entre esos tres Quiero tres iniciales Rudo 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 Si 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 hay un par De Pokémon tiernos Así pero No son Son minoría Son minoría La verdad Son muy pocos Si te fijas Por eso Es que a los adolescentes Edgy les gusta Tanto joven Si Y porque es el único Y porque ese es el único Que pueden ambular Y yo no me sabía Que la quinta generación Le hicieron la historia Así Dedicada al público adulto O sea porque ya sabían Que muchos Yo tenía 19 años Cuando la jugué Entonces ellos ya sabían Que yo ya era grande Este que la mayoría De tenían De los que jugaron canto Estaban entre seguro Los 22 a los 17 años Este Así es Entonces pues por eso Hicieron esa historia Tengo entendido No sé si sea falso Lo que estoy diciendo Pero Yo había leído eso Alguna vez Ok Siguiente pregunta Cabrón Ah mira Una de blanco y negro Que coincidencia A ver Uno de los objetos Que puedes conseguir Y usar En los combates De super lanzador De blanco y negro Es un revivir Para curar a un Pokémon debilitado Si Verdadero o falso Si es verdadero Ok correcto Si correcto Nadie se acuerda De los pinches combates Y yo jugué muchos con esos Por eso es que no sé los ítems Yo no me acuerdo de esa madre Yo si me acuerdo de los ítems Que se podían usar Y si tenías que esperarte Como unos 8 turnos Para conseguir un revivir Mira O sea la gente Hablara de combates triples Rotatorios Pero nadie pelaba El super lanzador Nadie lo pelaba Nadie lo pelaba cabrón La verdad es que no O sea yo jugué varios Pero no eran la mayoría Y jugaba también Yo los toqué muy poco La verdad Ok Siguiente pregunta En los juegos Loreley y Lance ¿Fueron alguna vez pareja? Voy a hacer una pausa Ahí güey Cuando yo leí Esa la hizo Nevi Cuando yo la leí Por alguna razón Yo pensé que decía La pregunta Débora y Lance No cabrón No cabrón Güey ¿Qué está haciendo este güey? Güey Ah Loreley 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 No güey En la región En la región basada en México Sí En el norte En la región de Monterrey Sí Sí Pues sí güey Quería engañar a Peter Porque le gusta The Gravity Falls Sí exacto Pero a ver güey Loreley O sea la primera Alto mando La de tipo hielo Y Lance El alto mando dragón ¿Fueron pareja alguna vez? En los juegos Dices En los juegos En el canon de los juegos No me acuerdo No sé si en Lesko Dicen algo No me acuerdo Pero en la primera generación No lo han de haber dicho Este La primera Ellos solo tenían los diálogos De me enfrentas Me ganaste Ya Sí exacto O sea aquí lo que me preocupa Realmente es Let's go Pikachu No debería preocuparte Rojo Foggy Verde Hoja Con el objeto del Memorien Con todos los datos curiosos Que hay ahí O las llamadas De Hard Goal y Soul Silver Es que ellos salen En varios güey Ellos salen en varios Sí Pero Lord Soul Silver Sí también salen Creo que es una de las llamadas ¿Eh? ¿Verdadero? Es falso ¿Cuál te pregunta? Doleado Pinche niví culero ¿Cómo conmigo? Sí Tú pues así Se hace una pregunta Pepe No, ya Un dato Por ejemplo Que sí es verdadero Es que Lan Se la pasa comprando capas Porque él cree que se ve bien Pero hay gente Que cree que él se ve raro Con eso Con esa ropa Sí No decir feo Ok Siguiente pregunta Rika Matsumoto La voz de Ash Ketchum En Japón ¿Fue acusada de fraude fiscal? ¿Verdadero o falso? No mames güey ¿Quién no? Esa es una pregunta De verdad Es de verdad Tú responde ya güey Tú responde güey Ni siquiera troleo Esa pregunta güey Falso Güey Hasta ahorita No tenemos ninguna de troleo Güey Tenemos hecho ninguna de troleo Falso Es verdadero Es verdadero Sí güey De hecho Niby lo dijo una vez en stream Es que nunca me hacen caso Güey No, no Yo sí Yo sí me acuerdo Yo sí güey Yo sí me acuerdo Tu primer fraude fiscal Esa me hacía muy ridícula Para que fuera troleo Así que hubiera dicho verdadero A ver Me queda una creo Ah, ok Sí me queda una A ver Sí güey ¿Quién no ha cometido? Más bien Sí Ajá Silencio Axel No digas nada Ok Siguiente pregunta Antes de pasárselo a Pepe Para la segunda generación No, a Pepe no Lol No güey Es que estamos Son varias preguntas O sea Ni me está diciendo mías Yo estoy diciendo de él O sea Son revueltas Mira Peter Son 78 De esas 78 61 son mías Ok Esta es mía por ejemplo Y una es mía Lol Sí, tuya No, en serio Una pregunta es mía Sí, una es de Akson Sí, una es de Akson Pues sí, tuya Es tuya Sí, la pregunta es Sí, es tu pregunta Es tuya ¿Y tu muñeco de mía Akson? Ah, lo tengo aquí En el restante Oh, y es tuya Oye Akson ¿No de Phoenix? Akson Ajá ¿Puedo ver tu placa? Oh, claro Aquí la tengo Ok, ok Vamos con la siguiente pregunta Pero en el momento Más emotivo No Ya entendí Este cabrón Bueno, ya Para la segunda generación ¿Se pensó en cambiar Los tipos de los iniciales De Yoto Para no repetir El mismo triángulo De debilidades? ¿Verdadero o falso? O sea Que fueran otra cosa Que no sea fuego, planta y agua Falso, yo creo Correcto Sí Sí Esto es algo Que nunca va a cambiar Si me lo hubieras dicho En la cuarta generación Me hubiera dudado un poco Por los tipos secundarios Que tienen Ya De hecho Yo sí escuché mucho Ese rumor Igual que el de Hilbert Que en la cuarta generación Les iban a ser Psíquico, siniestro Y lucha Una mamada así Y estaban No, sí, güey En la cuarta Eso es lo que iba a pasar Y yo me quedé No mames, en serio Pero pues era un mito, vaya La suerte Ok, ok No, Pepe Me va a traer preguntas, culé Mira, güey Esta está bien papas, güey Está bien papas, güey Mira, mira Está bien Mira, mira, güey Mira, güey Mira, güey Está bien papas, güey Originalmente Se tenía planeado Que en Rubí y Zafiro No hubieras a ningún Pokémon de Kanto Ni Yoto Durante la aventura principal Tal y como pasa En blanco y negro ¿En dónde? En Rubí y Zafiro Ay, como en blanco Eso era Se supone que ese era El plano original del juego Ese es el dato ¿Es real o no? No sé Es que tiene demasiadas especies Como para suplantar A las otras Pero tampoco son las suficientes ¿Ya dirías tú? Vas a decir falso Cierto Es verdadero Es verdadero Contexto Mira, contexto Joven fue un semi-reboot Para la franquicia Ajá Como ya era una nueva consola Porque no podías pasar A Pokémon de las otras Ves que en Joven se introdujeron Un chingo de Pokémon nuevos A diferencia de Yoto En Yoto solo fueron 100 Pero en Joven fueron 136 Fueron muchísimos Se podía hacer una Dex Entonces Si te pones a analizar Los Pokémon que aparecen En las primeras rutas Y pueblos Es puro Joven Hasta el tercer pueblo Este ves un Pokémon de Kanto Sí Y eso también está en un video Estoy viendo Y es que Con Joven Hay mucho lore Para cuando hicieron Rubí y Zafiro Sobre todos los planes Que querían hacer Cobrón Este De hecho por eso También explica Por qué no son compatibles Lo de la segunda gen También por qué Después se hizo A Rojo y Fuego Para que pudieras tener Así la Dex Como tal Que era más que nada Ese era el pretexto De los remakes Para conseguir Los que no podías conseguir En Joven Sí Ese fue el primer recorte De Pokédex Entre comillas Ese fue el primer recorte De hecho un poquito Más agresivo Que el de Galar Porque necesitabas conseguir Artefactos extras O sea por eso Por eso Rojo y Fuego Venían con un aparatito Cuando lo comprabas Ajá Que era tecnología Que estaban probando Para el DS De hecho Ajá Venían con el adaptador Wireless Oh Y por eso también La historia En la que se inspira Este Los juegos de De Joven Es un poquito más madura Sobre un evento Que estaba Que había pasado hace poco En este En Japón En Japón Lo de las tierras artificiales Y así no era Ajá O sea que había gente Que O sea Era tal cual Lo que estaba El dilema Unos querían expandir La tierra Y otros querían Que se respetara El mar Exacto Ok Con el Tinkac Y magma Suena más ridículo Pero eso sí pasó Pero sí pasó Y algunos dicen No es que va a afectar Cosas agrícolas Y otros Que necesitamos más tierra Porque Japón Es una isla Que no tiene Hay mucha montaña Entonces no hay Muchas planicias Donde Japón Tiene territorio Para hacer cosas Es una historia Más simplificada En los juegos Exacto Pero sí Hay bastante lore En Rubí y Zafir Así es Siguiente A ver pues Mira lo bueno Es que te estás informando De datos bastante buenos La verdad Ese está bueno Por ejemplo No como la pendejada Del loco Güey El APRA La del APRA Lo hice porque Lo acaba de decir Nibi Güey Ese video fue hace meses No lo acabo de decir No ya tiene un rato No fue hace como dos Nada más Hace como cinco meses Lo subí No güey Ya tiene rato Ese video Y no me voy a aprender El porcentaje Si me acuerdo Que el APRA Por eso dije verdadero Esto es con Sí el APRA Ni siquiera te acuerdas Lo que había dicho Lo de los ultraentes Cállese Ay güey Ese video también Tiene un chingo Lo subí ayer ¿Ya ves? No güey Pero no me dejaron hablar Tenemos mucha gente A la gente le gusta Esta mamada Esta cosa junta Mucha gente Güey Yo ya lo he visto Pídame ideas Bueno a ver Ya vamos a la siguiente No te voy a pedir ideas Para preguntas Pendejo A ver vas Pero para ideas Sí güey Y tú haces las preguntas A ver pues La idea de los Pokémon fósiles Vino porque se estaba Pavimentando la zona Donde Satoshi Tahiri Jugaba de niño Pero La construcción Se detuvo Porque encontraron Fósiles en el área ¿Real o falso? Es real Sí Sí es real Sí es real No estaba 100% seguro Pero creo que sí había escuchado esa Voy rápido al baño Igual lo voy a estar escuchando En los audífonos Vale No Esto se va a llevar la laptop al baño Y lo vamos a escuchar caga ASMR Just cheating Just cheating Güey Vas Si es de Adson Sí lo vale Vas A ver Lucario Es el Pokémon favorito Del director de Pokémon Unite Sí seguramente Sabía que se me hizo a reír Con esa pregunta Sabía que se me hizo ¿Por qué te ríes güey? Eso es serio cabrón Esto es serio Esto es serio bro No se nota eh No se nota ¿Verdad eh? No de hecho no se nota Ya ya en serio A ver cuesta Es verdadero Es falso güey No va a ver Peter puse específicamente a Lucario Porque está roto por concepto Pero su verdadero Pokémon favorito Es Absol Güey No ves que lo nerfean En cada actualización Eso no significa nada Eso no significa nada Ay no se va a significar nada Porque él fue Mi lógica aquí Es que le dio la primera skin De las chonchas No La primera fue de Nighters No la primera fue de Cinderade güey La de pirata No 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 La de 40 dólares fue de Nighters Ah de 40 dólares Si fue de Nighters Ah fue la de Nighters primero ¿Verdad? Después vino la de A los meses llegó la de Lucario Si El Lucario egipcio vino luego No el egipcio no Fue primero el El disfraz El disfraz El disfraz El sombrero Ah esa si 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 que salió en octubre Esa madre Estuvo cagado Estuvo cagado Siguiente Intencional Antes de Lucario En Brawl Se tenía pensado El nuevo Pokémon jugable Sería Gardevoir O Deoxys Pero terminaron Siendo ayudantes Falsísimo Seguro ¿Terminaron qué? Dijiste Siendo ayudantes Ay piensa como Sakurai Piensa como Sakurai Piensa como Sakurai A ver ¿Qué diría Sakurai? No pongas cosas Que no vayan más allá De 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 Superstar Todo lo que Todo lo que salió De Kirin adelante Considero que es malo Este Lucario es un reemplazo De Mewtwo El mismo lo dijo Pero no estoy seguro Si sea un reemplazo O sea de Para Gardevoir Of The Oxys Falso Bueno Lucario no está Esa pregunta que me dices Creo que es falsa Sí Necesitaría escuchar otra vez La pregunta Para saber si te digo Verdadero o falso Te lo digo otra vez Te lo repito Si es que no sé Cómo contestar Si verdadero o falso Ok La reacción A ver Antes de Lucario En Brawl Se tenía pensado Que el nuevo Pokémon jugable Sería Gardevoir O Deoxys Pero terminaron Siendo ayudantes O sea Aquí tengo que contestar Verdadero ¿Sí? Esto que te estoy diciendo ¿Es verdad O es falso? O sea Gardevoir Mira a ver Te la voy a dividir Gardevoir Termino sin ayudante Pero no creo Que esa sea la razón Por la que Lucario está ahí Esta es mi respuesta Entonces es falso ¿Qué estoy diciendo? Supongo O sea Sí, sí, sí Lo que acabo de decir ¿Consideras que eso es falso? Tómamela como falso Ok Porque tiene verdades A medias eso Ok Es falso Sí Es falso Sí es falso Hay un dato Esa madre tiene mitad verdad Mitad mentira No wey Las preguntas son Las preguntas que se formulan En universidades son así Para engañarte Porque tiene un dato falso Al inicio Pero tiene un dato Que es real El de Gardevoir Para hacerte el bait Sí, exacto Pero, o sea La cosa es que Esta oración Es una afirmación Y tú tienes que decir Si eso es verdadero o no Estuvieron buenas Estas dos Es que mira Hace años Había un mito Que decía Que al público japonés Se le hizo una encuesta En la que el próximo Pokémon Sería Lucario O Gardevoir De Octis Pero eso era pura mierda Eso es falso Siempre Siempre fue Lucario Nunca se consideró Ni a Gardevoir Ni a De Octis Este Lucario Reemplazó a Mewtwo Y es eso también Sakurai no le gusta Afirmarlo Luego Porque no le gusta Hacer sentir a las personas Que los slots Son algo que se ocupan Pero eso es algo que pasó Sí Bueno A ver Aquí va uno De cocina Hideo Cocina Jugó Pokémon Oro Con su hijo Y le gustó tanto Que por eso Puso elementos De coleccionismo En Metal Gear Peace Walker Su hijo es gamer Voy a decir que es verdadera No estoy seguro No lo sé Solo voy a jugar al azar Verdadero Sí, es cierto Es verdadero Sí, correcto Es que yo nada más Me sé la historia De que su hijo Es muy gamer Ah, pues también pasó Con Smash Super gamer Kojima dijo Kojima dijo En esa entrevista O en esa Ajá Él dijo Wow, con razón Esto es tan popular De esto me estaba perdiendo Le encantó Pokémon Oro Le gustó mucho Y dijo que se lo pasó Se lo pasó dos veces Cabrón Pace Walker Es mi favorito Pace Walker Es mi Metal Gear favorito A pesar de que es el juego De Peace P Sígueme Es muy bueno Es muy bueno La historia es muy buena Ya te van a ir Ok Siguiente pregunta Lady Gaga Desde niña Fue fan de Pokémon Y tiene un tatuaje De Pikachu En la parte alta De su espalda Verdadero o falso No creo que tenga El tatuaje Pero es posible Que sí sea fan De Pokémon Solo por la ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí, güey Poker Face Pi, pi, pica Face Es que yo nunca le he visto Un tatuaje de Pikachu Esa morra ¿Sueles escuchar su música Ver sus videos? Sí Poco ¿Sueles escucharlos? ¿Has visto sus videos? Está parada de Alejandro Alejandro De Oxys De Oxys Falso Correcto Esa es Ariana Grande La que tiene un tatuaje Es Ariana Grande Y es un tatuaje de Ivy Ajá Lo intercambié Por completo Cambié No tiene tatuajes Hasta donde yo sé Creo Sí tiene varios, güey Sí Tiene, pero no Los videos Que los que A lo mejor son recientes Porque antes no tenía Creo O no tan visibles Bueno, se ha puesto Más con el tiempo No, obviamente Exacto Güey, a la roca Le tampan los tatuajes Y la mayoría Aunque les duela A los chaquetines Que creen que Pokémon Es algo súper especial Y exclusivo Y eres bien único Y diferente por jugarlo Güey, es súper normal Que a Bad Bunny Le gusten Pokémon Es normal Sí, güey Es súper normal Güey, cuando salió De nuestra generación Crecimos Ajá Cuando salió Let's Go Eevee Ella se hizo el tatuaje Y dijo que estaba disfrutando mucho Del Let's Go Eevee del juego Porque ella creció con eso Sí, sí Ay, a ver cuánto sabe del anime A ver cuánto sabe de esto Si se sabe de la tabla ¿Qué es eso? Sí, sí, me acuerdo ¿Qué es eso? Sí, 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 me acuerdo de eso ¿Cómo es posible Que a la gente le guste La franquicia más mainstream Del puto planeta? Güey ¿Cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible Que le guste Eevee, güey? Si es súper underground Ahí conoce Eevee Sí, güey O sea, no es como Ay, Dios No, no Si ella fuera una verdadera fan Se hubiese hecho un tatuaje De Debasculi Por ahí tiene que haber alguien Bueno, Debasculi Aún sí tiene que haber Porque está muy cool Siguiente Sí, Debasculi Sí, Debasculi Sí, es para ponerte Los tatuajes en la espada Eh, sí, la neta, sí Ok Dato número 42 Ya vamos a poner 42 Cabrón Al igual Al igual que Azurril Al evolucionar en Meryl Clamper puede cambiar su sexo Al evolucionar Debido a un error de programación Verdadero o falso Clamper Clamper en Hauntail o Gorebis ¿En qué juego? ¡Ah! Aunque pasen un juego Es suficiente, ¿verdad? Pues sí Sí, es suficiente Sí, es suficiente Mira, mira, güey Una pausa Mira lo que dice Tibi Quisiera conocer al güey Con tatuaje de barba Se entintó el dedo completo Es falso Correcto Azurril es el único que hace eso Es el único Sí No hay otra No habla memes de Clamper, güey También Exactamente Porque la gente se hace memes Con Azurril Ok Siguiente Vas bien, Peter Vas bien Deja ver cuánto lleva Que no estoy viendo el Uy, va bien el cabrón Va bien, de hecho va bien Ok Siguiente pregunta Las ruinas alfa De oro y plata Iban a tener Una mayor importancia En la historia Pero esto fue desechado Por falta de tiempo Sí Verdadero o falso Es real Es falso Ah, suena algo real La verdad es que Ese lugar está muy desaprovechado Suena real Por eso suena muy real Las aprovecharon más Fue en Hard Call Is All Silver Con el evento De las ruinas sin yo Y hasta incluso Las ruinas sin yo Ajá Así es Por eso dije Ori y plata Y no Hard Call Is All Silver Ok Sí Pregunta número 44 Hunter es el Pokémon favorito De Ken Sugimori Y por eso Un Hunter acompañó a Ash En el anime Verdadero o falso Creo que no es de Ken Sugimori Creo que ese es más bien Del director de Pokémon Del anime Es falso Ok Correcto Es falso Su Pokémon favorito No es Hunter Es Hengar Es Hengar Y tengo entendido Que el güey del director Del anime Le gustaba mucho a Hunter Y por eso se lo puso un ratito No, nada que ver ¿No? Nada que ver No, nada que ver No, hay la trampa Que te puso Hunter Cuando es Hengar El que le gusta Cuando es Hengar Ajá Y como lo acompañó En el anime Como que le puse Ese datito Para que se oyera Más creyente Más Más creíble Ok Última pregunta Antes de pasarle El micrófono a Pepe Ay, a Pepe no Lo tomara y te gustara Por un tiempo Se consideró la idea De que Mewtwo Forme un trío legendario Con Lugia y Hoko Verdadero falso ¿Qué verga es eso? No sé, güey ¿Tú sabrás? No veo Porque eso tendría Que ser real Si me equivoco Este, la verdad Qué mal gusto tuvieron Al poner tres Pokémon Que no tiene nada que ver Con un trío de legendarios Pero voy a decir Que es falso Sí, adivinaste Eso no tiene nada sentido O sea, la verdad Qué mal gusto tendrían Los de Game Freak Si eso fuera verdadero Eso hubiese estado forzadísimo Porque, ¿qué tiene que ver Mewtwo con esos dos? Nada Sí, sí No, no Estás de bien culero Ok, a ver Ahí te va Ahora sí Ahora sí te va a ver A ver No, Pepe no De qué color Es el calzoncillo De Adson, güey Es muy Era blanco Cuando lo compró Ok, ya ganaste Ya ganaste la prediction La verdad Ya, ya A ver Ahora sí vamos Bien Los combates Con otros jugadores Por poco No iban a ser incluidos En la primera generación Eso es real Eso es verdadero Sí Acertaste Es que Nada más iba a ser intercambio Ajá Correcto ¿Cuál era esa pregunta? Lo escuché bien Si originalmente No iban a haber combates multijugador Ah, ya Sí Siguiente A ver La idea inicial Para el multijugador Era solamente Pulsar A Y que el RNG Determine Cómo los Pokémon Pelearían Por su cuenta Falso Eso suena muy pendejo Seguro No sé Pues dime ya Este güey Cómo me pone a dudar Pepe siempre Ambivo Siempre Pepe siempre Ambivo Siempre Yo como no soy Ambivo Voy a decir Que sos una pendeja Es real Es real Es real Es real Pendeja Nintendo se enteró De eso Y les dijo Y le dijeron Que sea más divertido Les dijeron Que sea más divertido Rehagan esto Porque eso No mami ¿En serio eso pasó? Ajá Eso pasó Eso pudo haber pasado Son datos recientes O sea Eso pasó O sea Ese es el plano original Y Nintendo dijo Ese era el plano original Ajá Ese era el plano original Así es Es que Te digo Son de estas cosas Que han descubierto Recientemente Los de You know The gaming O sea Que es esa mamada De que tu monstruo Pelé solo O sea ¿Cuál es la gracia? Exacto Y además Si en el juego base Tú lo dejas atacar Porque en multijugador No podrías No tiene sentido Exacto Qué pendejos Seguramente Quieren hacerlo random Y no sé Es el primer juego Supongo que querían hacerlo Que de tal forma Como que cualquiera Tenga la oportunidad De ganar O algo así O que sintieras Que están vivos O algo así ¿No? Bueno Ahí te va la otra Se tenía pensado Que Pikachu Apareciera en la ruta 1 En lugar del bosque verde Eso es real o falso Ahora en cual día Van a hacer eso X de LOL Pero no Te quitan la mecánica Principal O sea Esa es la diferencia Ajá Se tenía pensado Que Pikachu Apareciera en la ruta 1 En lugar del bosque verde Vamos a decir Que es falso Sí Es falso Falso De hecho Lo que le ayudaba A la popularidad Del pistacho Era que era raro En la primera área Principal Que era el bosque verde Y la gente lo quería O sea Se esparció mucho Entre la comunidad japonesa Eso de que querían el pistacho Porque era raro En el bosque verde Era raro Y era bonito Imagínate Sí Y tiene buen tipo Para mí Exacto Por eso la gente Lo buscaba Si no fuera Porque le pusieron Esa probabilidad Al cabrón Capaz Y no sería La mascota De la franquicia Exacto Sí Porque la gente Hablaba de él Por eso Por su rareza ¿Quién llegó? ¿Y ahorita? El siguiente Hola Bueno ahí te va La siguiente Ah ya llegó el phantom ¿O quién? No ¿Quién llegó? Huele mal Vesas se coló Ah eso ves ¡Oh! Ves Qué asco ¿Qué onda? Nivi por favor Aquí no Chiquis triquis Cállate Oye Mejor dicho Choco crispis El Tevenauta Si se murió ¿No? Axon ¿A ustedes les falta Comprensión lectora O qué chingados? Ahí dice Tevenauta debe morir No que Tevenauta Ya se murió Pues debe de morirse Pues se debe morir Lo estamos celebrando Ahorita Ok De antemano De antemano Siguiente A ver pues Hay mucho Hay muchos Funko Pop De los Pokémon en sí Te tenía planeado Lanzar uno De Ash Ketchum Con su ropa De la primera temporada Pero esa idea Fue cancelada A pesar de que Ya había bocetos Y modelos preliminares Lol ¿Y el motivo De la cancelación? No te puedo decir Si es real o no Wey Dime el motivo De la cancelación Buenos días Y es que Mira A mí lo que Lo que no me hace sentido Es que lo hayan cancelado Porque Funko Como sea Va a vender Y más Si es de Ash ¿No? Pues wey No hay Funko De Tarzan O sea ¿Por qué Funko? O sea Si había planos Y todo ¿Por qué lo cancelaría? O sea Es perder dinero Entonces yo Te voy a decir Que es falso Sí Sí es falso Es falso Es que no tiene sentido Empresarialmente eso Nada más ¿Qué dices oveja? Es que wey En realidad Si se hizo el modelo Wey Pero Pero los japoneses No les gustó No creo que los japoneses Coleccionen Funkos No Allí si venden figuras chidas Debe haber un loquito Que si los compre Pero ¿Para qué comprar Si puedes comprar Nendoro Wey wey ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Creo que los debería coleccionar En Japón wey El wey que tiene Chamarra de la Virgen Esperen Me voy a cerrar la ventana Que se está metiendo Rigo Wey yo sí Creo que los Funkos Están más caros Que los juguetes Que venden Aquí De hecho De hecho Tengo entendido Que Smile Company Hizo unas Unas figuritas Como para Creo que sí Son como para No competencia 100% directa De los Funko Pop Pero literalmente Los Hello Smile Que cuestan Lo mismo Que un pinche Funko Y están más bonitos Ah ya A ver En Japón En Japón En Japón Venden las Que son Parecidas a los Funkos Pero sí son más lindos Sí A mi hermano Le traje A mi hermano Le traje una De las Sailor Moon Ah Ok Esta es la última Antes de que se la pase Ah creo que la vi Ok Si en el anime Un líder de gimnasio Pierde A ver Perdón Pero lo directé mal Si en el anime Un líder de gimnasio Pierde muchos combates Seguidos El comité de la liga Pokémon Puede quitarle A esa persona El puesto del líder Por eso Hay líderes Que sobornan A los retadores Para que pierdan A propósito Estoy hablando del anime Eso a lo mejor La única forma En la que veo Que eso sea posible Es de esos Datos raros De la Primera generación Que ya ahorita No son válidos Este Vamos a decir Que es verdadero Sí Sí es verdadero Pero esa madre Ya no aplica En el canon actual Ya no debe aplicar En el canon actual Técnicamente Sigue siendo canon Pero es que simplemente No lo mencionan Y ya Es que no se menciona Hasta que no digan Lo contrario Sigue siendo canon Ajá Es que yo creo Que más bien O sea Es canon Pero lo dejaron En el olvido Ya no les importa Ese tema Exactamente Sí exactamente Ajá Te faltan ¿Cuántos dijimos? 42 ¿Verdad? Entonces te faltan 12 aciertos Nada más Güey Ah este cabrón Mira Ey tiene 20 fallos Y 30 aciertos Y le va demasiado bien No no Qué pro Güey Qué pro Ay Es que le ha cagado Un chingo En varias cosas En las que estoy dudoso Vas Ok Ok Siguiente pregunta Satoshi Tajiri Llegó a pensar Para los primeros juegos Que si un entrenador Perdía un combate El vencedor Podía quedarse Con varios de sus Pokémon ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero Correcto Él pensó eso Porque él pensó al principio Los Pokémon Como si fueran tarjetas coleccionables Que tú ves que los niños Las apuestan Sí Ah esta teoría estaba En uno de los datos Pero luego Desechó esa idea Porque oye ¿Dónde está el vínculo De entrenador Y Pokémon? Güey Si lo pierdes Tan fácilmente Es pinche Son tazos Güey Ni que fueran tazos Si los volteas Güey Como si van a ser Un Medabots Güey Ah sí Que apuestan piezas Que apuestan piezas Güey Son seres orgánicos Son seres Bueno no todos son orgánicos Pero son seres vivos Dios mío Ok Siguiente Junichi Masuda Dijo en una entrevista Que está abierto A la posibilidad A la posibilidad De hacer blanco y negro 3 ¿Verdadero o falso? No lo creo güey Me voy a cagar Si esa madre es Verdadera Falso Es verdadera Es verdadera Es verdadera No me la No me la container No no ¿Es una oveja? O sea Estoy de la mano Soy de la mano De Peter Que no me la creo Es verdadera cabrón El dijo El dijo Que él sabe Que eventualmente Habrá un remake De blanco y negro Esto lo dijo Hace varios años Ya Pero que no descarta La idea De blanco y negro 3 Y luego dijo Estamos orgullosos Del trabajo Que hemos hecho En blanco y negro 2 Ah güey Pero no dijo Que no lo descarta Ojo a ver A ver A la gente del chat Eso no significa Que sea canon Y que vaya a existir Sino que está abierto A la posibilidad De que eso pase Es una de las tantas Cosas que están ahí Escritas como De que Oh quizás algún día Un Pokémon del fin Sí El problema El problema Que le vea A un negro y blanco 3 Además de la historia Que esa como se hace La empatan Eso no es problema Si no es el problema Comercial güey Ajá ¿Cómo tú le vendes A gente para la siguiente Consola de Nintendo Una secuela De pinches juegos Que salieron Que se yo Cuando salga ese juego 20 años De blanco y negro ¿Cómo vendes Una tercera entrega Que la segunda parte Tiene un chingo güey Si llegasen Si llegasen A hacer una secuela Tendría otro nombre No blanco y negro 3 Ah además Ajá Sí Yo Mira Cuando la gente dice ¿Cuál puede ser El primer juego De alguien para la saga principal? Estoy abierto A que sea casi cualquier juego Excepto Blanco y negro 2 Porque La historia tiene mucha importancia Y si no jugaste el 1 Te pierdes de mucho Sí Ahora imaginas Que hagan blanco y negro 3 Donde la historia del 1 Y el 2 También importe un chingo Y es que O sea Hubo varios factores Por las que Blanco y negro 2 No vendieron tan bien Y una de ellas Es esa Que tenía un 2 Tenía un 2 Veo más posible Que le van a hacer Un Legends Ajá Más posible Sí Y como dicen Si le sacaran Un blanco y negro 3 Lo llamaría Pokémon O sea Con un Con un Tal vez Gris Luz blanca Oscuridad negra Algo así Ajá Algo así Este Sí Algo así Algo así Sí Sí Pero un 3 Es este Dispararse en el pie Wey No van a hacer eso Sí No No le van a poner Un pinche 3 Al título Ok Siguiente pregunta No A ver La pregunta es En la estancia vacua De Kalos A pesar de estar Marcada en el mapa No tiene absolutamente Nada relevante dentro Solo está vacía Tal y como lo dice el nombre ¿De dónde? Es de Kalos La estancia vacua De Kalos ¿Te la leo de nuevo La pregunta? Ajá Ok Dice En la estancia vacua En Kalos A pesar de estar Marcada en el mapa No tiene absolutamente Nada relevante dentro Solo está vacía Tal y como lo dice su nombre Ay no estoy seguro De esa Es que creo que Ay es que si lo hay No es algo así Súper súper relevante No me acuerdo bien Te la soplo Te la soplo Sí Soplame la oveja No no lo soplo Es molesto para los oídos Esta pendeja Te ayudó Te ayudó A ver Es que no hay nada relevante O sea sigo verdadero Es que estoy afirmando Que no hay nada relevante Exacto Yo dije una afirmación Y tú la estás afirmando O desmintiendo A ver para empezar aquí Necesito saber A qué te refieres Con relevante Que haya algo relevante ahí Algo de interés No es que Escucha bien Lo que te está diciendo El dato Dice a pesar de estar Marcada en el mapa No tiene absolutamente Nada relevante dentro Y luego dice Solo está vacía Tal y como lo dice su nombre Estancia vacua La estancia vacía Se llama el sitio Nada relevante Te refieres a Dios Algo que te interese Ay Dios mío Algo que le pueda Interesar al jugador Algo que le pueda Interesar al jugador Eso es muy subjetivo A mí me interesa Una Lopul Qué güey Pinche Peter Esa pregunta Está muy mal La hizo Nibi La hizo Nibi Pero no está tan mal No está tan mal De hecho Es bastante Subjetivo Eso No Ahorita voy a decir Porque estoy entendiendo Lo que te están diciendo No estás entendiendo Lo que Vamos Verdadero o falso Cabrón Déjame jugar con el control Me está teniendo la concha Ay ya voy a jugar De Team Marine De 2 pino ¿Cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3 No No Lo estás interrumpiendo Verdadero Ganó verdadero Es falso En la estancia vacua Hay dos cosas importantes La primero Lo primero es la tabla terror La de Arkeus Y lo segundo Y lo segundo Es que en cierta hora En el postgame Está la Banetita La Megapiedra de Banet La Megapiedra de Banet Y además de eso No me acordaba Además de eso Te está diciendo después Solo está vacía Tal y como dice su nombre Y eso no es cierto O sea Vacía como tal No está Porque la Megapiedra Es parte del postgame Y si te interesa Es algo de interés Sí Porque solo está ese objeto Ahí Ahí las Megapiedras Eran únicas En ese momento Y si no me interesa a mí Pues te interesa Un Banet Compromista La habilidad Incluso Incluso Con eso dice Absolutamente nada Relevante dentro Y después dice Solo está vacía Ya con eso te estoy diciendo Solo está vacía O no Sí, te estoy diciendo ¿Te estaba vacía o no? Ajá Ah, está bien Ya, siguiente Ok Eh, ok Siguiente pregunta En el anime Se planteó la posibilidad De que Jesse y James Fueran pareja Verdadero o falso Ay, qué pedo Qué rico, güey No sé, güey Ya, güey Eh, si es verdad Debe ser uno de esos datos Del pinche Director del anime Que ya murió Este Y en 2010 El cabrón En un restaurante En el balcón Mientras fumaba Chale Sí Ah, sí En su video Que le hicieron también Pensado que O sea Solo, a ver Eh, solamente Era una posibilidad Ah, la pregunta dice Se planteó La posibilidad De que Jesse y James Fueran pareja Verdadero o falso Ay, es que ese güey Es bien raro El Eso que la madre de Ashley Era en una revista erótica Eh, sí Eso es lo que me está Haciendo dudar realmente Ah, es que ese güey Está teniendo unas cosas Muy raras Para el anime Sí, está bien turbio Eso de que a los 10 años Eres mayor de edad Sí, güey ¿Qué? Eh, suena Como atractivo Para los niños La verdad Sí, como que tienen libertad De hacer lo que quieran Es como de, ah, no mames A los 10 años Ya puedes hacer lo que Sí, exactamente O sea Cuando fumar y beber Es eso, ¿no? A lo que se refieren más Con Sí, sí Ajá, o sea Que fueran pareja Pero mira Que fueran pareja No sería la cosa más turbia Del mundo Lo cual puede significar Que ¿Qué acabas de decir? Vamos a decir que es Ay, no sé No tengo idea No me sé ese dato Este Amno tiene los datos Falso Ya, me quedo con falso Correcto Mira Correcto Se les preguntó una vez O sea, si ven que Jesse y James Ya son adultos Y como que siempre están juntos Están meados Pero como no Oye Les preguntaron como que No hay una tensión Entre ellos dos Y así Les empezaron a reír Y dijeron que no Para nada Que el hecho de que Jesse y James Fuera pareja Sería arruinar por completo La dinámica del equipo Rocket Ajá Sí, creo que lo hice en un capítulo Simplemente son buenos amigos Y ya Hace poco me enteré Que la voz de La voz de James Es La voz de Jairo De Jairo Se peli En los juegos Ah, sí No sabía eso Ajá Y justamente Me imaginaba De que a Jairo Con la voz de Pepe Toño Ah, no mames No, no Véntala Ahí sí le queda Esos son los pocos personajes De Jojo's que Digo A este le queda Pepe Toño Ay, no sé No, escuché Era bien raro Güey Güey es un güey Gracioso Ya lo sé Pero Y también puede ser Y también puede ser De tono serio Güey lo vas a dejar Más un güey Gracioso Pepe, pero lo vas a ver En japonés De todas las formas Este es mamán Ajá Güey, aún así Güey, aún así Güey Básicamente la voz de James Es el Pepe Toño De allá Sí Lo contratan demasiado Lo que dice Axon Lo que dice Axon Sí, pero no sé japonés Así que no me doy cuenta El James La verdad es que Pepe Toño Le quedó como anillo al dedo Sí Pero mira Para complementarte el dato En el manga De Electric Bells of Pikachu Ellos se terminan siendo pareja Y teniendo un hijo Jesse James Jesse James Una dimensión eterna Ok Mi última pregunta Antes de dársela No te has puesto el ¿No me lo he puesto? ¿El pronto o si te lo pusiste? No sé, güey ¿Me lo puse o no? Tienes 32 y 22 Eso Ah, no, sí Sí te lo pusiste Sí te lo pusiste Es que estoy mal aquí Ok Ah, mira Con que Peter Dijimos 42 42 Aunque acierte 10 más Y lo logra Y con 10 más Con 10 Sí, también lo logra Última pregunta Antes de pasársela La antorcha a Pepe No, a Pepe no Sí, a Pepe sí Pepe Toño Pepe sí El padre Ojo a la pregunta El padre Del huevo de Togepi Que te regalan En Hard Goal Y Soul Silver ¿Es un Noctol O un Hood Hood? ¿Verdadero o falso? ¿Eh? Esa pregunta No tiene sentido No tiene sentido Ni bien Lo dijiste mal Lo tiene Lo tiene Que responda Y luego le explico Explícame Dime la pregunta otra vez A ver El padre O sea En cuanto a crianza Del huevo Y la hembra Es un Togetik Ajá Que te regalan No, sí, ya lo sé Pero bueno Sigue, sigue Es un Hood Hood O un Noctol En el texto Aquí me faltó poner Hood Hood Pero sí va Hood Hood También en la pregunta ¿Verdadero o falso? Ah, o sea No me estás preguntando Si es uno de los dos Te estoy diciendo Que el padre Es un Noctol Te estoy dando esa afirmación ¿Esa afirmación es verdadera O es falsa? No sé si se mencione Esto en el juego No lo recuerdo No Verdadero Correcto ¿Y sabes por qué? Porque te explican Cómo funciona la crianza No, porque ese Togepi Tiene el movimiento Extrasensory Y solamente lo aprende Con crianza Con Noctol Oh Orale The more you know Ahí está Así estaba correcto Mi dato Anda Bueno, es que Lo que confunde en tu pregunta Es que pusiste Noctol o Hood Hood Y como que Daba a entender Que tenía que escoger Uno de esos dos Que tenía que escoger Uno de esos dos Es que como Hood Hood Puede criar También está la posibilidad Sí, lo sé Lo sé a qué te refieres Pero de inicio Como que confunde Pero sí Yo sí la entendí A la primera Necesito un padre Ajá Ajá No me acuerdo Por humillarme Humillarme No mames Veja Tú sonista Eres la que se metió En el saco Soy un pendejo Eh, vas A ver, pues Vas a ver No toca a mí Oh, sí, baby ¿Estás listo, güey? No Ay, no, no Espérame, espérame Voy a quitar esta pinche rola Que esta da Infracción de copyright Ay, este Es una de pinche Sonic Una mamá de asista Ya nos la ha cachado Pinche YouTube No, es güey Si ya sabes ¿Cómo te la pones, güey? Es que sale después De las de persona Yo no la pongo De hecho, déjame Díame Marcarle dislike Porque neta No quiero que me salga Esta madre por Oye, Nibi No Nibi Cállate A ver, ya Pregunta, Pepe Pregunta, Pepe Ok, ok Ya vamos a iniciar con esto Ok Ok Onix Es el Pokémon más grande De canto En cuanto a longitud Y el segundo más grande Es Dragonair ¿Verdadero? 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 ¿Seguro? Sí Es falso ¿Falso? El segundo más grande Es Gyarados Ah, ok Tenía trampa ¿Y el primero? Es Onix Ajá ¿Quién la tiene más grande? Te puse la afirmación de Onix Y luego estaba la trampa Que era Dragonair Ya, ya es Dragonair No me sé Ya, les Dibi ¿Pero quién la tiene más grande? Yo A ver Tomando en cuenta Solo las formas base Greninja Es el Pokémon inicial Más rápido de todos O sea, estadística de velocidad De eso estamos hablando Sí La estadística de velocidad Más rápida Sin contar formas O sea, no Megas No formas de otra forma Sí, sí, sí Porque si no sería Megaseptile O una mamada así Este Creo que sí No estoy seguro Si Cinderace lo sea Pero Greninja Creo que sí Es el más rápido De los iniciales El tiempo se acaba Boca Esponja ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Correcto Sí Cinderace Mira, Cinderace Tiene 119 Y en segundo lugar Empatan Sceptile E Inteleon Con 120 Y Greninja Tiene 122 Sí Ya Y contando Megas Creo que Megaseptile Si es más rápido Que Greninja Ash O no sé Creo que Greninja Ash No Pero que Greninja No, sí Creo que sí Porque Greninja Tiene 145 Una cosa así Y el Greninja Ash Tenía 139 Algo así Ah, ya Siguiente Ok, va James Turner Fue quien diseñó A los fósiles de Gala ¿Tú puedes, Peter? ¿Tú puedes, Peter? Sí No ¿No? No sé No me lo sé Yo no sé quién los diseñó Yo no sé quién los diseñó Una espantosa Lo cual suele ser los diseños Salió en el producto de TSG La que habría son los meses A ver, siguiente A ver Sneasel La Nagatoro Chiquita Nagatoro, sí Sneasel de Hisui Es la única forma regional Con diferencia de sexo Falso Contando las formas regionales En la cabeza Ah, no ¿Diferencia de sexo A qué te refieres? O sea, que tienen Alguna ¿Qué cambia? Diferencia entre macho y hembra Ajá, ajá Que cambian Entre uno y otro No sé si la tiene No me he puesto atención A ver, pero si a Nibi Le gusta la Nagatoro Entonces yo creo que es A ver, a ver, Nibi ¿Qué? ¿Te gusta más la Sneasel Hembra que la macho? Ay, güey No, eso no se vale Mira, a mí me gusta Sneasel No Sneasel ¿Te gusta más la hembra O la macho? Sigue siendo la de la toro Mira, la La concha no está mal Pero no le digo Que no a un pito Es que, güey Pasado, güey Oye, soy hetero Pero, güey Por si acaso, gente Soy hetero Falso Hetero, pero no Hetero con H de homo Falso Pero no mucho Es verdadero Es verdadero Es la única Lo suponía Es que la diferencia De Sneasel De Sneasel Normal Es la plumita Que la hembra La tiene chiquitita ¿La tiene qué? La tiene chiquita Con el Sneasel De Hisui Es la única forma regional Que se mantiene eso La hembra tiene la pluma Más pequeña Que el macho Mira, Peter Aquí Esta de dato Lo puedes saber Por una razón La primera es De que el Sneasel Normal Pues sí la tiene Y la segunda Que es medio truco Que a lo mejor Te lo planteó el Nibi Es de que Dijeras Vasculation Pero Vasculation No cuenta Como forma regional No es forma regional Exacto Es Vasculation Y ya No se llama Vasculation Técnicamente Es algo que consigues Solamente en Hisui Pero también técnicamente No es una forma Hisui Es que no es una forma Es una especie Es una especie nueva Sí No se llama Vasculation Forma tal cosa Sí, lo sé Lo sé O sea Como si somos No lo es No es forma Hisui Vaya Aunque se consiga Nada más en Hisui Es como Obstagoon No es una forma regional Evoluciona de una forma regional Pero no es forma regional Exacto Como no existe un Obstagoon Antes Pues es nada Exacto No hay Obstagoon De Hoenn Bueno Te va ya entonces Ah, ok Me va a mí Ok Clefa Y Paumi Paumi es el roedor Nuevo de Palder Sí Son los Pokémon Con los nombres japoneses Más cortos Constando solo De dos caracteres Ay, ni idea Wey Sí, verdadero Ya me vale ver Ok, ya es correcto Me vale verga Si le acertaba a uno Júbala y se va Sí, chiquito MetaBits MetaBits Ya perdió MetaBits Ya puedo reclamar El chingón de MetaPoDolares MetaPo6 No, no, no Aún lo pierde Todavía no Es que el dato De que Mew y Mok Son los que tienen nombres Más cortos occidentales Ya todo el mundo se lo sabe Sí Quería darle un giro de tuerca Ok, siguiente pregunta Hay algunas megas Que por Esta no la hice yo Hay algunas megas Las que por alguna razón No obtuvieron su carta oficial Estos son Pinsir Heracross Abomasnow Medicham Banet Y Latias Ay, no tengo ni la menor idea Wey Solo sé que un par de esas son reales Pero no sé si todas En conjunto No tengo ni la menor idea ¿Qué crees entonces? Verdadero Y tu razón Es falso Ah, me vale verga Aquí sí tuviste que usar Un poquito más de lógica Porque como fue una lista Considerablemente larga Debiste suponer que al menos Una verdadera Iban a colar ahí Y es eso Dice aquí el dato Es que Heracross Sí tiene una De los que se mencionó ahí Por alguna razón A Pinsir no le dieron Y por alguna razón A Latios Sí le dieron Y a Latias No, no sé por qué Pero no le dieron Mega a Latias Ya sí sabía Que una es de ahí Pero yo no sé La verdad Si les dieron a todos No sé Estas preguntas Son de Pepe También culeras Wey Existe una carta De Starmie Que sea de tipo Agua y acero Verdadero o falso Una carta De PSG También lo hemos hablado En directo Esto O sea, sé que hay cartas Que tienen el doble tipo No sé qué fumadera Ah, pero no estoy seguro Ah, sí, verdadero Me vale Panda te regaló La de Azuma Rilkesa Guada Sí, verdadero Guada Sí, es verdadero Ok Siguiente pregunta Que también es de Pepe Existe una carta de Kindra En la que es tipo Fuego y acero ¿Verdadero o falso? Ah, falso Te dice la respuesta Que ni vi También es verdadera Así que incorrecta Ah, sí No me importa No juego de PSG Pero juega Magic Ok Siguiente pregunta Esta sí es mía ¿Por qué vergas? ¿Quién quedará? Sería fuego y acero ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Nunca sabes Piche Pepe Puso todas las preguntas Juntas de PSG Ok La siguiente dice En Japón se hizo un evento Donde mandabas por correo Una carta de Hunter Y te enviaban Una carta promocional de Gengar A modo de simular Una evolución por intercambio ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o no? Es falso La carta con la que se hizo Era con Cadabra y Alakazan Ah, ya No me lo sabía Te hablé varias veces de eso Eh, pero no me acordaba Yo recordaba que pasó eso Pero no me acordaba El Pokémon Lol Bueno, última pregunta del PSG Aleluya Aleluya En Japón En Japón se hicieron Torneos de PSG De padres e hijos Donde a los ganadores Se les entregó Una carta promocional De Kangaskan ¿Verdadero o falso? ¿Otra vez? ¿Me repites? ¿Repites la pregunta? La pregunta Mira, la primera La que iba antes Era si tú mandabas Una carta de Hunter Te daban una de Gengar Simulando evolución por intercambio Baja, no la segunda La segunda es la que yo quiero contestar Ahora, la pregunta actual Es En Japón se hicieron torneos De PSG De padres e hijos Donde a los ganadores Se les entregó Una carta promocional De Kangaskan Ni idea Falso No sé No me importa Es verdadero Ah, sí, me da igual También También te hablé de eso Dale Es como Kangaskan El Pokémon Tú sabes Padre, hijo Y así Eh, tiene sentido Pero pues Ah, no sé Güey, responde bien Este, güey Ajá, esforzate Ah, desde el PSG No me voy a esforzar La verdad Porque no estoy ni enterado Ni una gota del PSG Pero es por lógica, güey Que tienes que Ajá Es lógica Esa con lógica Sí, dale Sí, dale ¿Existe algún Pokémon Que en su traducción inglesa Contenga en su nombre Todas las vocales? Sí Verdadero Sí, es real Es Vasculenio Es el único Ajá Piénsale más Hubieras puesto Vasculenio Es el único Tal vez hubiera sido Más difícil así Sí Le puse una fácil Le puse una fácil Ajá, siguiente A ver, dale Pokémon Legends Fue el primer juego En donde se podían Evolucionar a Pokémon Que normalmente Evolucionan por intercambio Sin tener que Intercambiarlos como tal ¿Legends dices? En Legends fue el primero ¿De la saga principal? ¿De qué estamos hablando? De la saga principal Ah, es verdadero Falso No, es falso ¿Cuál es el otro? Diamante y perla Por el truco de la GTS Eso es intercambio, güey Eso se me pregunta Es una mamada Sigue contando como intercambio No es un intercambio Es un depósito Y un retiro No es un intercambio Es un bug Que cree que hace Que hace un intercambio No es un método oficial No es un método oficial Esa la hizo un IV Esa la hizo un IV No es un método oficial No es un intercambio Y ese dato de la GTS Es súper conocido Es súper conocido No es un bug ¿Sí? Al igual como es un bug Que puedes conseguir a Mew Y aún así mucha gente lo sabe En la primera generación Esa pregunta Hasta dice Luxury Que pendejada Yo estoy de acuerdo Esa pregunta Está terrible No la hice Ya me sape Ya me sape Ya me sape Todo el mundo sabe eso Es un bug O sea, este sí Pero no es un método oficial Eso no es un método oficial Pero bueno Sí, pero sigue siendo oficial Digo, pero sigue siendo real Ajá El contexto está en De que se puede hacer De que se puede hacer Esa es la razón Esa es la elaboración Si la pregunta Es que no La pregunta No tiene palabra método Dice Pokémon Legends Fue el primer juego En donde se podía O sea que Que puedes Que puedes Esa es la pregunta Por eso hay que tener Mucha comprensión lectora Yo no estoy leyendo Por cierto Por eso les tengo que Estar pregunte Y pregunte Y pregunte Y pregunte Que la pregunte Otra vez Comprensión auditiva Es más difícil Comprensión auditiva Que lectora Mucho más difícil Repitamos la pregunta No pasa nada A ver pues Ahí te va una fácil El Charizard De la famosa Carta De base set Tiene su diseño Antiguo Donde solo Tenía un cuerno Eso es verdadero Verdadero Voy a contestar ya Si es cierto Es verdadero Mucha gente no lo sabe Es que por la perspectiva Se disimula Pero solo tiene un cuerno Ese Charizard Mucha gente no sabe eso A ver pues La que sigue No tuvimos Tipo hielo puro Hasta la tercera generación Con la llegada De RegiEyes Snorunt Y Glalie Glalie Como sea Verdadero Si si es cierto Conte un puntito Una estrellita en la frente Uy ya casi wey Te falta poquito Ya casi Le faltan tres puntos Entonces Te va Tino Nibicron Ah Ok Siguiente pregunta Y relacionada con el video de hoy No se si ya lo vieron Gente No yo no lo he visto Yo no lo he visto todavía Mitos de los Pikachu Shinies Gente Vamos a ver Si sean reales Hay unos reales Otros falsos Vamos a ver si este es verdad Ok Pregunta Dar propinas En Pokémon XY Aumenta levemente La probabilidad De encontrar Pokémon Shiny Mientras mayor sea la propina Mayor será la probabilidad Verdadero o falso Eso no era un mito Si te acuerdas Que habías unos restaurantes Donde podías dar propina En general A muchos de los NPCs Les podías dar propina Al de la cámara También que tomaba fotos Ajá También Ajá Vamos a decir verdadero Es falso Ah ok Eso es un mito Eso es un mito A mi me sonaba mito Pero Ese mito se corrió muchísimo Y la gente en serio Se lo creía Pero la La única La única cosa Para la que servía eso Era en el Pokémon Global Link Que si donabas mucho dinero Te ponían Tu nivel de prestigio Oh Es la verdad Eso era el prestigio Era por esas madres Ajá Era por eso Yo medio me tragué Eso una vez Porque Ah wey ¿Cuántas preguntas van? 70 Ya casi terminamos ¿Cuántas eran? Cuántas eran 8 Cuántas eran 78 Ok Necesitas contestar Te das preguntas bien Así es Siguiente pregunta Desi Dwight fue considerado Para entrar en Smash Ultimate Verdadero o falso Falso Es real Es real ¿En serio? Lo que dijeron en la entrevista Sakurai Es de que consideraron a Desi Dwight para Smash Pero nunca hubo un modelo de él No hubo nada Solamente fue una consideración Solamente fue que Una posibilidad Esa no me la sabía Pero al final metieron a Incinero Sakurai se decidió por Incinero Ahora esa no la conocía Esa no la conocía Tiene sentido Que nada más lo barajara el Sakurai Fue una buena elección La verdad Porque hubiese sido aburrido Tener a Desi Dwight Tanto en Pokken Como en Smash Y que sus jugadores Hubiese sido igual que los Main Links Solo spameando flechas Y ya Algo que hubiera tenido interesante Es que hubiera tenido Dos vuelos Al menos O sea en el aire Hubiera tenido dos Myth Jumps Tal vez Y su movimiento Z Hubiese sido El Smash Final Eso Sí Igual que Incinero Incinero Ajá Ok Siguiente pregunta Si no tienes Pokébolas En tu inventario En la pelea de Eternatus ¿Puedes retarlo después Para capturarlo Similar a como pasó Con Deoxys en horas? Creo que esto es falso Creo que te dan Pokébolas A huevo No puedes interrumpir Esa pelea Falso Correcto En tu inventario Mágicamente de la nada Aparece una Pokébola Porque la historia dicta Que tú atrapas a Eternatus Y ojo Ojo cabrón Si tienes todas Las casas llenas Tus cajas llenas Te crean una caja Nada más para Eternatus Para Eternatus Una caja adicional Porque la historia dicta Que tienes que atraparlo Ahí A huevo Sí Sí, sí me sabía esa Ajá Te faltan dos Te faltan dos Yo creo que sí lo logra Ya por lo que queda Sí lo logra Por proporción Sí tiene que Ok Sin contar retos Con ajuste de nivel Como el frente de batalla Y eso El Pokémon de un NPC Con mayor nivel Hasta la fecha Es el Garchomp De Cintia De Diamante Brillante Y Perla Reluciente Estando al nivel 88 Verdadero o falso Ay, el nivel no me lo sé Pero verdadero Acabo de decir el nivel Ah, es que no sé Si me estabas probando Con el nivel O sea, puede ser Que el nivel sea una mentira Ah, ok Pero sí, es verdadero eso ¿Qué era una? ¿Qué era una? Estás a una Uy, uy A ver, siguiente pregunta Avaluk de Hisui Es el tipo hielo Con defensa base Más alta De todas A ver, otra vez Avaluk de Hisui El que está bien culero Ajá, sí, sí, sí La mesa Es el tipo hielo Con la estadística base De defensa Más alta De todas De todos los tipos hielo Verdadero Correcto Ya, completó Ya ganó Ya ganó Y bueno ¿Qué son las últimas preguntas por Morbo? Las preguntas Las otras preguntas Quiero escucharlas Ok Este se la paso a Pepe A ver ¿Ya digo las últimas? O a ver, hasta cuál Ah, ok No, ya dije Ok No, o sea, que las responda Es que No sé Sí, sí Quiero responderlas Para Ajá Sí, pero las digo yo No, sí, ya, ya Que son pocas Dílas tú Ok, ok, ok A ver Esta fue de Adson Espera, guárdame la última Libera la predicta antes Están ya excitados Estos Libera la predicta Vamos a hacer la prediction Guárdame la última, cabrón Sí, sí Te la voy a dejar a ti Lo logró, señor Y completamos la prediction La mayoría votó que no podía Lol Quedaron, gente Quedaron No, hombre No, yo siempre confío en Peter, güey Yo siempre, güey No dejaste Ay Ya no me salió Mira, si hubiese hecho esto con más tiempo Si te reunía ciento y tantos datos curiosos Eh, pero está bien para no, este Para no acatarrarlo Está bien así Güey, pobrecito ¿Ya le viste la cara? Sí Está cansado Es la cara normal Es la cara normal Es un culero Nibicon, Peter Dale un beso Güey, las mejores preguntas han sido No, ya, ya, ya Dale, Pepe A ver El parque temático Pokepark Fue creado Muchos años antes De los juegos Con el mismo nombre ¿Cómo? El parque temático Pokepark Así se llama O sea, un parque Fue creado Un parque de diversiones Pero en la vida real Es un parque temático De la vida real Sí, sí Eso es un parque temático Como Six Flags Ok, no sabía que existía Pokepark Fue creado muchos años antes De los juegos Con el mismo nombre Ya ves que vimos que se llaman Pokepark Mafia 50 veces Lo logró El maldito hijo de perro Lo logró Este, verdadero Voy a darle verdadero Sí, sí es real Sí, sí fue Sí fue Cinco años antes Ajá Fueron creados Eso Y La 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 que estaba más difícil Es de decir Que solo estuvo en dos ciudades En Taiwán Y en Ah, sí, pero estaba bien Estaba bien Encrypted esa, güey Fue Y ahí estaba Y en Japón ¿What the fuck? Pepe escogió bien una prensa Ahora que gane platita Usted me ganará mi platita Lol Oh, gracias pollos Y ahí está el juego Que hoy en día No se puede jugar Que es el de la fecha Sí, el de Magikarp Ajá A ver pues La siguiente Magikarp Y Deoxys Forma ataque Tienen la misma Defensa especial base Ay, no me acuerdo Magikarp y Deoxys Ataque Ataque Tienen la misma Defensa especial base No sé, güey Eso está difícil, eh O sea, los dos la tienen baja Pero no estoy seguro Que sea la misma Pero vas a decir que sí Vamos a decir, verdadero Sí, sí es real Ambos tienen la misma Defensa especial base Y como dato curioso También Stormjourner Y Carvana Comparten la misma Defensa especial Y son los Pokémon Y son los Pokémon con dicha estadística base Más baja de todo el juego De todos los juegos Y la estadística más baja en general Es el HP de Shevinja Sí Ah, sí Sí A ver, la penúltima En la encuesta De Pokémon del año Hecha por The Pokémon Company En 2020 El Pokémon más votado De la octava generación Fue Cinderace Qué pinches furros Y eso es verdad Mira, a ver Como son japoneses La mayoría de los que contestaron eso Peter, Peter La encuesta fue mundial Ah, fue mundial Mundial Acuérdate que nosotros Participamos en eso Se anunció mundialmente La encuesta ¿Es verdadero? Eh, falso Fue Dragapult con 57.973 No, no acordaba que era el Dragapult Cinderace es muy popular en Japón Pero en ese tiempo Cuando recién salió la octava Dragapult Le mamó a muchísima gente Mira, estas últimas preguntas Fueron mías, güey Y estuvieron bien Así que cállate el hocico Ok, Peter Esta última pregunta Y esta vale Ya no has modificado más el contador Pero ¿O sí lo has hecho? No, sí lo estoy diciendo Sí, sí lo has modificado Esta Esta vale 10 puntos, güey Ay, eso es una mamá No, a ver, ya No Vale 10 puntos Y es la última pregunta de la noche Estoy seguro de que no la vas a saber Dice lo siguiente ¿Estás listo? Eh ¿De dónde vienes? ¿Sí? ¿No? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Verdadero Sí, latinó, güey Eh, Peter, Pepe Eh, no, espera, es que falló porque tenía que decir sí o no Ay, pinche Eso no era una pregunta, ¿verdad? Está escrito en el archivo Sí, la escribió el güey Me subo el punto No mames Güey, la mano las respondiste bien, cabrón Sí Y ahora sabes más lorecito Hay algunas interesantes, ¿eh? Había unas, no sabía que O sea, bueno, no me sorprende tanto Pero no sabía que Sakurai había considerado A DC Dwight Esa fue mía, güey, esa fue pregunta mía A mí me mamó cuando yo me enteré del dato de los cinturones De colores Ese es relativamente reciente, dice Axon, ¿no? Se descubrió hace poco Tiene algo de sentido Pero yo no me lo podía creer, la verdad O sea, este Porque sentía que ya era demasiado O sea, Pokémon sí era muy violento En los bocetos que tenían Pero se me hizo demasiado Que te dieran un cinturón Por cada líder de gimnasio En lugar de medias Es como de, no, es demasiado A ver, Peter Es que por eso era Este Pokémon no te obedece Dar unos latigazos y así te va a obedecer Y con este latigo más fuerte te va a obedecer Es que esa era la idea, lamentablemente Sí, vas a Oveja La idea de dar cinturones O sea, en sentido de un cinturón, ¿verdad? De un cinturón Porque cada vez que pasabas Una de esas madres Desarrollar en un país Donde el karate te entrega un cinturón Cada vez que pasas los danes Debió ser una sorpresa gigante Pero era un cinturón para latiguear Esa es la cosa ¡Ay, la virga! ¡Ay, la virga! O sea, no es un cinturón Propiamente de karate O sea, sí tiene la referencia Pero es un latigo cinturón, vaya Era para azotar a los Pokémon Es para azotar a los Pokémon Y que te obedecieran A ver, Peter Yo tengo una de opción múltiple No cuenta No, mira, entre paréntesis Me sorprendió que el Let's Go Saliendo ya tantos años después Conservarán la clase de domador Y todavía tiene el látigo No, mentira ¡Oh, sí! Sí, güey, sí A ver si lo tiene Ajá Te iba a decir, acorde Ah, sí Tengo una de opción múltiple Peter Ah, Frankie Muniz Malcom Una vez mencionó ¿Cuál fue su Pokémon inicial? ¿Quién fue? ¿Volvazor Charmander o Squirtle? Charmander No, fue Squirtle No sabía No había visto ese capítulo No, lo mencionó No, es el actor ¡Ah, el actor! ¡El actor, el actor! Sí, Frankie Muniz El Muniz Basado Basado Es mi favorito Basado, sí Estuvo bien Sería más basado Si hubiera sido Bulvazor Pero sí No tienes más datos Ni... ¡Ah! Tengo muchos hijos más Pero... Uy, Erius Erius Min 207 se afilió a Metapod Muy buenas Lo podemos guardar por después Como estamos hoy por aquí Como se encuentra en el día de hoy Metapod Muy bien, la verdad Muy bien, la verdad El es delicioso Ya puedo sacar mi celular, ¿verdad? Sí Güey, lo hiciste mejor de lo que pensé La neta, sí Sí, el es delicioso ¡Felicidades! Uy, Jonathan se suscribió Uy, Jonathan Jonathan's Min 231 se afilió a Metapod Hoy gané su sub se activa automáticamente robándose mi dinero ¡Homeretó, Peter! ¡Homeretó! Bueno, aquí va mi cuenta de UBUS mensual Gracias por hacerme sentir que no estoy tan solo en mi cama de noche ¡Uy! Sí Qué bueno que te ayudamos, Jonah Como Peter ganó UBUS gratis para todos Hasta mañana Hasta mañana Vírgales Sí tengo muchos más datos curiosos, güey Pero en lo que los redacto y así Ya para hoy no da tiempo Y es que tampoco queremos que fueran más de ciegas Para no hostigarte De estos fueron más de dos horas, güey Bueno, ¿les parece si para que no se alargue así el directo Lo dejamos así por hoy? Sí La verdad es que voy a hacer trampa Voy a hacer reír a mi canal Y quiero estrenar la temporada de Fortnite ¿Quieres jugar conmigo un rato? Voy al baño rápidamente Voy a buscar agua Ok, ok, ok Bien, vamos Porque no me gustaría que este directo que está tan especial ¡Oh! Camilo Maestro, 50 bits Que tu caso, amigo Riga luz cuando no se puede hablar Ah, es cierto Este modo de mod Si ya lo pueden quitar Déjaselos quito Déjaselos quito Güey No sabía Antes de que te vayas al baño La verdad es que Nibi Nibi era para que donaran, güey LOL Es que sí Este directo A pesar de que me hubieron unas cuantas preguntas Estuvo divertido Y no me gustaría que se hiciera de Tutti Frutti Entonces Es que mira Yo he visto ideas que hacen Esas ideas las estoy sacando de YouTube Espérate, espérate, Pepe Vamos a tener que poner la miniatura así Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, sí, sí Y es así como de Güey A estos güeyes se les vieron estas ideas Se las voy a robar Ve mandando la raid, güey, ya Sí, déjame Me la mando a mí mismo Raid Shadow Legends Shadow Legends Alvion Online Es un MNORPG Muy bien, pues De verdad, gracias Nos vemos ahorita en Fortnite En mi canal Vamos a jugar Fortnite Este Gracias por las 600 personas Por estar aquí con nosotros Este Esperamos traer más cosas así Pepe está teniendo más cosas en mente De hecho yo estaba pensando a futuro Buscar retos pendejos de Pokémon Este Como el Esmeralda Pero con la experiencia inversa Quiero ver que tan horrible es jugar eso Lo estaba pensando en hacer Pero es que también Ay, luego me cuesta trabajo Tomar estas decisiones Porque no O sea, trato de pensar en ideas Que nos involucren a todos Pero Pues luego no se puede Entonces yo creo que Ay, mira De vez en cuando Que seas tú nada más Y nosotros nos caguemos de la risa Contigo No está mal tampoco Exacto, exactamente Sí, sí, sí Pero También trato de pensar mucho En nosotros como colectivo ¿No? Sí, sí, claro Entonces pues Pues por eso es que Me empeñé en que jugáramos Todos los Mario Parties Nada más nos falta el uno Este, ya tocamos toda la saga ¿Lo están jugando por emulador O por la Switch? No te voy a contestar, Ove Ay, qué culero eres conmigo No, no, no es por culero No es por culero Es que Mira Digamos que Usábamos una compu Para conectarnos entre nosotros Ah, la copia de seguridad La copia de seguridad Muy bien Pues bueno Me imagino Nos vemos Y Ovo es Nada, no les voy a decir que es Ovo Adiós No, no se lo merecen No, no No, no merecen